El vientre de París de Émile Solá Capítulo 5 Al día siguiente a eso de las cuatro, Lisa fue a San Eustaquio. Para cruzar la plaza se había puesto de tiros largos, toda de seda negra con su chal de cachemira. La bella Normanda, que desde la pescadería la siguió con los ojos hasta la puerta de la iglesia, se quedó sin respiración. Ah, bueno, tiene gracia, dijo Maligna, a la gorda le da hora por los curas. La calmará esa tía eso de mojarse el trasero en agua bendita. Se equivocaba, Lisa no era nada devota. No practicaba, solía decir que trataba de ser honrada en todo y que eso bastaba, pero no le gustaba que hablaran mal de la religión delante de ella. Con frecuencia mandaba callar a Gavard, que adoraba las historias de curas y monjas, las verdulerías de Sagristía. Eso le parecía inconveniente. Había que dejar a cada cual con sus creencias, que respetar los escrúpulos de todo el mundo, y además los sacerdotes eran buenas personas en general. Ella conocía al padre Roustan, de San Eustaquio, un hombre distinguido, buen consejero, cuya amistad le parecía muy segura, y acababa explicando la absoluta necesidad de la religión que tiene la mayoría. La consideraba como una policía que ayudaba a mantener el orden, y sin la cual no había gobierno posible. Cuando Gavard llevaba las cosas demasiado lejos sobre este capítulo, diciendo que habría que echar a los curas a la calle y cerrarles la tienda, ella se encogía de hombros, respondía Pues adelantaría usted mucho. La gente se mataría en las calles al cabo de un mes, y nos veríamos obligados a inventar otro dios. En el 93 ocurrió eso. Usted sabe, ¿no? Que yo no soy muy de iglesia, pero digo que los curas hacen falta, porque hacen falta. Por eso, cuando Lisa iba a una iglesia, se mostraba recogida. Había comprado un buen devocionario, que no habría jamás para asistir a funerales y bodas. Se levantaba, se arrodillaba a su debido tiempo, aplicándose a guardar la actitud decente que convenía tener. Era para ella una especie de comportamiento oficial que la gente de bien, comerciantes y propietarios, debían guardar ante la religión. Ese día la bella salchichera, al entrar en San Eustaquio, dejó caer suavemente la doble puerta de paño verde desteñido, desgastado por la mano de las beatas. Humedeció los dedos en la pila, se santiguó correctamente. Después, con pasos ahogados, fue hasta la capilla de Santa Inés, donde dos mujeres arrodilladas con la cara entre las manos, esperaban mientras que el vestido azul de una tercera desbordaba del confesionario. Pareció contrariada, y dirigiéndose a un sacristán que pasaba, con su solideo negro, arrastrando los pies. —¿Es hoy el día de confesión del padre Rose Tan? —preguntó. Él contestó que el señor cura no tenía más que dos penitentes, que no tardaría mucho y que, si quería tomar asiento, le llegaría el turno enseguida. Le dio las gracias, sin decir que no venía a confesarse. Decidió esperar, caminando a pasitos cortos por las losas, yendo hasta la puerta principal. Desde donde miró, la nave totalmente desnuda, alta y severa, entre las laterales pintadas de colores vivos, levantaba un poco el mentón, opinando que el altar mayor era demasiado sencillo, sin apreciar la fría grandeza de la piedra, prefiriendo los dorados y el abigarramiento de las capillas laterales. Del lado de la calle del día, esas capillas parecían grises, iluminadas por ventanas polvorientas, mientras que, del lado del mercado central, la puesta de sol encendía los cristales de las vidrieras, alegrandolos con tonos muy tiernos, verdes y amarillos sobre todo, tan límpidos que le recordaban las botellas de licor delante del espejo del señor Levigre. Regresó por aquel lado, que parecía como entibiado por esa luz de asgua. Se interesó un instante por los relicarios, por los adornos de los altares, por las pinturas vistas en reflejos de prisma. La iglesia estaba vacía, estremecida con el silencio de sus bóvedas. Algunas faldas femeninas formaban manchas oscuras en el amarillento borroso de las sillas, y de los confesionarios cerrados salían susurros. Al volver a pasar por delante de la capilla de Santa Inés, vio que el vestido azul seguía a los pies del padre Roustan. —Yo habría acabado en diez segundos, si quisiera —pensó, orgullosa de su decencia. Se fue hasta el fondo. Detrás del altar mayor, en la sombra de la doble hilera de pilares, la capilla de la Virgen está húmeda de silencio y sombras. Los vitrales, muy oscuros, destacan sólo los trajes de los santos, de anchos paños rojos y morados, ardiendo como llamas de amor místico en el recogimiento. La adoración muda de las tinieblas Es un rincón de misterio, un hueco crepuscular del paraíso, donde brillan las estrellas de dos sirios, donde cuatro arañas con lámparas de metal, cayendo de la bóveda, apenas entrevistas, evocan los grandes incensarios de oro que los ángeles balancean al acostarse María. Entre los pilares siempre hay mujeres desfallecidas en reclinatorios, abismadas en esa negra voluptuosidad. Lisa, en pie, miraba muy tranquilamente. No era nada nerviosa. Opinaba que era una equivocación no encender las arañas, que aquello estaría más alegre con luces. E incluso había una indecencia en aquella sombra, una luz y un hálito de alcoba que le parecían poco convenientes. A su lado, los sirios, que ardían en un candelabro, le calentaban el rostro, mientras una vieja rascaba con un gran cuchillo la cera caída, congelada en lágrimas pálidas. Y, en medio del temblor religioso de la capilla, del mudo desfallecimiento de Amur, oía perfectamente el rodar de los simones que desembocaban en la calle Montmartre, detrás de los santos rojos y morados de las vidrieras. A lo lejos, el mercado central rugía con voz continua. Cuando iba a salir de la capilla, vio entrar a la menor de las Mejudín. Claire, la vendedora de pescado de agua dulce, mandó a encender un sirio en el candelabro. Después fue a arrodillarse tras un pilar, las rodillas dobladas sobre la piedra, tan pulida con su pelo rubio mal atado que parecía una muerta. Allí, creyéndose oculta, agonizó, lloró a lágrima viva, con ardores de plegaria que la doblaban como bajo un fuerte viento, con todo un arrebato de mujer que se entrega. La bella salchichera se quedó sorprendidísima, pues la Mejudín no eran nada beatas, Claire sobre todo. Solía hablar de la religión y de los curas de una forma que ponía los pelos de punta. —¿Qué mosca le habrá picado? —se dijo, regresando de nuevo a la capilla de Santa Inés. —¿Habrá envenenado a algún hombre esa golfa? El padre Roustan salía por fin de su confesionario. Era un hombre apuesto, de unos cuarenta años, de aire sonriente y bondadoso. Cuando reconoció a la señora Kenu, le estrechó las manos. La llamó querida señora, la llevó a la sacristía, donde se quitó la sobrepellis, diciéndole que pronto estaría a su disposición. Regresaron, el de la sotana, a pelo, ella rebujándose en su chal, y pasearon a lo largo de las capillas laterales, del lado de la calle del día. Hablaba en voz baja. El sol moría tras los vitrales. La iglesia se tornaba negra. Los pasos de las últimas beatas rozaban suavemente las losas. Mientras tanto, Lisa explicó sus escrúpulos al padre Roustan. Jamás hablaban entre sí de religión. Ella no se confesaba. Simplemente le consultaba en los casos difíciles a título de hombre discreto y prudente, a quien prefería, decía a veces, a esos turbios hombres de negocios que huelen a presidio. Él se mostraba de una complacencia inagotable. Ojeaba el código para ella. Le indicaba buenas inversiones de dinero, resolvía con tacto las dificultades morales, le recomendaba proveedores, tenía una respuesta a todas las preguntas, por complicadas y diversas que fueran, y todo ello con naturalidad, sin meter a Dios en el asunto, sin tratar de obtener un beneficio cualquier en provecho propio o en provecho de la religión. Le bastaban un gracias y una sonrisa. Parecía muy contento de servir a la bella señora Kenu, de la cual su asistenta le hablaba con respeto, como de persona muy estimada en el barrio. Ese día, la consulta fue especialmente delicada. Se trataba de saber qué conducta autorizaba la decencia con respecto a su cuñado, si tenía derecho a vigilarlo, a impedir que los comprometiera, a su marido, su hija y a ella, y también hasta dónde se podría llegar en caso de peligro inminente. No preguntó estas cosas tan brutalmente, planteó las cuestiones con miramientos tan bien elegidos que el sacerdote pudo disertar sobre la materia sin descender a personalismos. Estuvo lleno de argumentos contradictorios. En suma, juzgó que un alma justa tenía el derecho e incluso el deber de impedir el mal con libertad para emplear los medios necesarios para el triunfo del bien. —Esa es mi opinión, querida señora —dijo al terminar. —La discusión sobre los medios es siempre grave. Los medios son la gran trampa donde tropiezan las virtudes ordinarias. —Pero conozco su bella conciencia. Pese cada uno de sus actos y, si nada en su interior protesta, actúe intrépidamente. Las naturalezas decentes poseen la maravillosa gracia de poner su decencia en todo cuanto tocan. Y, cambiando de voz, continuó. —Dígale al señor Kenun que le mandó saludos. Cuando pase, entraré a besar a la buena Pauline. —Hasta la vista, querida señora, siempre a su disposición. Volvió a la sacristía. Lisa, al marcharse, sintió curiosidad por ver si Claire seguía rezando. Pero Claire había vuelto a sus carpas y sus anguilas. Solo había, delante de la capilla de la Virgen, donde se había hecho la oscuridad, una desbandada de reclinatorios volcados por la cálida devoción de las mujeres que se habían arrodillado allí. Cuando la bella salchichera cruzó de nuevo la plaza, la normanda, que acechaba su salida, la reconoció en el crepúsculo por la redondez de sus faldas. —¡Válgame Dios! —exclamó. —Se ha quedado más de una hora. Cuando los curas la vacian a esa de sus pecados, los monarquillos hacen cadena para tirar los cubos de porquería a la calle. Al día siguiente, por la mañana, Lisa subió directamente al cuarto de Florent. Se instaló allí con toda tranquilidad, segura de no ser molestada y decidida por lo demás a mentir, a decir que había ido a cerciorarse de si la ropa estaba limpia en el caso de que Florent subiese. Lo había visto abajo, muy ocupado en la plaza del pescado. Sentándose ante la mesita, sacó el cajón, se lo puso en las rodillas. Lo vació con grandes precauciones, teniendo cuidado de volver a colocar los paquetes de papeles en el mismo orden. Encontró, ante todo, los primeros capítulos de la obra sobre cayena. Después, los proyectos, los planes de todas clases, la transformación de los consumos en tasas sobre las transacciones, la reforma del sistema administrativo del mercado central y los demás. Aquellas páginas de fina letra que leía con aplicación la aburrieron mucho. Iba a meter de nuevo el cajón, convencida de que Florent escondía en otra parte la prueba de sus malvados designios, pensando ya en registrar la lana de los colchones, cuando descubrió en un sobre de carta el retrato de la Normanda. La fotografía estaba un poco oscura. La Normanda posaba de pie, el brazo derecho apoyado en una columna truncada, y tenía todas sus joyas, un traje de seda nueva que se ahuecaba, una risa insolente. Lisa olvidó a su cuñado, sus terrores, lo que había ido a hacer allí. Se absorbió en una de esas contemplaciones de mujer que escudriña a otra mujer, a sus anchas, sin temor a ser vista. Jamás había tenido ocasión de estudiar a su rival tan de cerca. Examinó el pelo, la nariz, la boca, alejó la fotografía, la acercó, después con los labios apretados leyó en el reverso escrito con muy mala letra, Luis, a su amigo Florent. Eso la escandalizó, era una confesión. Le entraron ganas de coger la tarjeta, de guardarla como un arma contra su enemiga. Volvió a meterla lentamente en el sobre, pensando que eso estaría mal, y que además siempre la encontraría allí. Entonces, ojeando de nuevo las páginas sueltas, colocándolas de una en una, se le ocurrió la idea de mirar al fondo, al sitio donde Florent había empujado el hilo y las agujas de Augustine. Y allí, entre el devocionario y la llave de los sueños, descubrió lo que buscaba, notas muy comprometedoras, simplemente protegidas por una funda de papel gris. La idea de una insurrección, del derrocamiento del imperio con ayuda de un golpe de mano, aventurada una noche por Logre en el bar de Le Vigre, había madurado lentamente en el ardiente espíritu de Florent. Pronto vio en ello un deber, una misión. Fue el objetivo, por fin hallado, de su evasión de Cayena y su regreso a París. Creyéndose en el deber de vengar su flacura contra aquella ciudad atiburrada, mientras los defensores del derecho morían de hambre en el destierro, se volvió justiciero, soñó con alzarse desde el propio mercado para aplastar aquel reino de comilonas y borracheras. En aquel temperamento tierno, la idea fija clavada fácilmente su clavo. Todo se amplificaba de manera formidable, construía las más extrañas historias, se imaginaba que el mercado se había apoderado de él a su llegada para ablandarlo, envenenarlo con sus olores y además esta baliza que quería embrutecerlo. La evitaba durante dos o tres días, como un disolvente que podía fundir su voluntad si se le hubiera acercado. Estas crisis de pueril terror, estos arribatos de hombre rebelde, desembocaban siempre en grandes dulzuras, en necesidades de amor que ocultaba con una vergüenza infantil. De noche, sobre todo, el cerebro de Florent se cargaba de malignos vapores. desdichado con su día, con los nervios tensos, rechazando el sueño por un sordo temor a la nada, se demoraba aún más en el bar de Le Vigre o en casa de las Mejudin, y cuando volvía a casa no se acostaba aún, escribía, preparaba la famosa insurrección. Lentamente encontró un plan de organización, distribuyó París en veinte secciones, una por distrito, cada una con un jefe, una especie de general que tenía a sus órdenes veinte lugartenientes que mandaban veinte compañías de afiliados. Toda la semana se celebraría un consejo de jefes en un local diferente cada vez. Para mayor discreción, además, los afiliados sólo conocerían a su lugarteniente quien, por su parte, se entrevistaría únicamente con el jefe de su sección. Sería útil también que esas compañías se creyeran encargadas todas de misiones imaginarias, lo cual acabaría de despistar a la policía. En cuanto a la puesta en práctica de estos planes era de lo más sencillo. Se esperaría la formación completa de los cuadros, luego se aprovecharía la primera con moción política. Como no tendrían sin duda más que unas cuantas escopetas de casa, al principio se apoderarían de las oficinas de correos, desarmarían a los bomberos, a los guardias de París, a los soldados de línea, sin entablar batalla en la medida de lo posible, invitándoles a hacer causa común con el pueblo. A continuación marcharían derechos al cuerpo legislativo para ir desde allí al ayuntamiento. Este plan, sobre el cual Florent volvía cada noche como un argumento de drama que aliviara su sobreexcitación nerviosa, solo estaba escrito aún en trozos de papel tachados que mostraban los tanteos del autor, permitiendo seguir las fases de aquella concepción infantil y científica a la vez. Cuando Lisa hubo recorrido las notas sin entenderlas todas, se quedó temblorosa, sin atreverse a tocar aquellos papeles, con miedo a verlos estallar entre sus manos como un arma cargada. Una última nota la asustó más aún que las otras. Era una cuartilla en la cual Florent había dibujado la forma de las insignias que distinguirían a jefes y lugartenientes. Al lado se encontraban igualmente los banderines de las compañías y hasta unas leyendas a lápiz decían el color de los banderines de los 20 distritos. Las insignias de los jefes eran fajines rojos, la de los lugartenientes brazaletes igualmente rojos. Fue para Lisa la realización inmediata del motín. Vio a aquellos hombres con todas aquellas telas rojas pasar por delante de su salchichería, disparar balas contra los espejos y los mármoles, robar las salchichas y las andoviles del escaparate. Los infames proyectos de su cuñado constituían un atentado contra ella misma, contra su felicidad. Cerró el cajón mirando el cuarto diciendo que sin embargo era ella la que alojaba a ese hombre, que él dormía en sus sábanas, que usaba sus muebles y estaba especialmente exasperada por la idea de que ocultaba la abominable e infernal maquinación en aquella mesita de madera blanca que ella había utilizado en tiempos en casa del tío Gradele antes de su boda, una mesa inocente toda desclavada. Se quedó de pie pensando en lo que iba a hacer. Ante todo era inútil informar a Kenu. Se le ocurrió la idea de tener una explicación con Florent pero temió que marchara a cometer su crimen lejos de ellos aunque comprometiéndolos por pura maldad. Se calmó un poco prefirió vigilarlo. Al primer peligro ya vería. En suma ahora ya tenía con qué hacerlo volver a galeras. Al entrar en la tienda vio a Agustine muy emocionada. La pequeña Pauline había desaparecido hacia media hora larga. Ante las preguntas inquietas de Lisa solo pudo responder no sé señora. Estaba ahí hace un momento en la acera con un crío. Yo los miraba después empecé un jamón para un señor y no los vi ya. Apuesto a que es órdago exclamó la salchichera. Ah, qué niño más sinvergüenza. Era órdago en efecto. Pauline que precisamente estrenaba ese día un vestido nuevo de rayas azules había querido enseñárselo. Permanecía muy tiesa delante de la tienda tan formalita los labios fruncidos en esa mueca grave de una mujercita de seis años que teme ensuciarse. Sus faldas muy cortas muy almidonadas se ahuecaban como faldas de bailarina mostrando las medias blancas bien estiradas las botinas de charol de un azul claro mientras que su gran delantal que la escotaba tenía en los hombros un estrecho volante bordado de donde los brazos adorables de infancia salían desnudos y rosados. Llevaba pendientes de turquesas en las orejas una crucecita al cuello un lazo de terciopelo azul en el pelo muy bien peinada con el aire regordete y tierno de su madre la gracia parisiense de una muñeca nueva Ordago la había visto desde el mercado dejaba en el arroyo pececitos muertos que el agua se llevaba y a los que seguía a lo largo de la acera diciendo que nadaban pero la visión de Pauline tan guapa tan limpia le hizo cruzar la calzada sin gorra la blusa desgarrada el pantalón caído y enseñando la camisa con el desaliño de un galopín de siete años su madre le había prohibido jugar nunca más con esa niña gordinflona a quien sus padres atiborran hasta reventar merodió un instante se acercó quiso tocar el lindo vestido de rayas azules Pauline alacada al principio hizo una mueca de gasmoña retrocedió murmurando en tono irritado déjame mamá no quiere eso hizo reír al pequeño Ordago que era muy espabilado y muy atrevido ah bueno dijo mira que eres pánfila qué importa que tu madre no quiera vamos a jugar a empujarnos ¿quieres? debía de acariciar la maligna idea de ensuciar a Paulina esta al verlo preparado para darle un empujón en la espalda retrocedió aún más fingió entrar en casa entonces él se mostró muy dulce se subió los pantalones como un hombre de mundo no seas boba era de broma estás muy guapa así es de tu mamá la crucecita se pavoneó dijo que era suya él despacito la iba llevando hasta la esquina de la calle pirohuete tocaba las faldas se extrañaba la encontraba terriblemente tiesa lo cual causaba un infinito placer a la cría desde que se hacía la interesante en la acera estaba muy vejada al ver que nadie la miraba pero a pesar de los cumplidos de órdago no quiso bajar de la acera qué furcia exclamó éste volviendo a ser grosero te voy a sentar sobre tu cesta de cagarrutas ¿sabes? señora lindoculo ella se asustó él le había cogido la mano y comprendiendo su error se mostró de nuevo salamero registrándose vivamente los bolsillos tengo una perra chica dijo la vista de la perra calmó a Pauline él sujetaba la moneda con las yemas de los dedos delante de ella de modo que ella bajó a la calzada para seguir a la moneda decididamente el pequeño órdago estaba de suerte ¿qué te gusta? preguntó no respondió enseguida no sabía le gustaban demasiadas cosas él nombró un montón de golosinas regaliz melaza bolas de goma azúcar en polvo el azúcar en polvo hizo reflexionar mucho a la cría uno moja el dedo y lo chupa es muy rico estaba muy seria por fin se decidió no me gustan los cucuruchos entonces él la cogió del brazo se la llevó sin que se resistiera cruzaron la calle Rambutó siguieron la ancha acera del mercado fueron a una abacería de la calle de la Cossonier famosa por sus cucuruchos los cucuruchos son delgados cucuruchos de papel donde los tenderos meten los restos del escaparate las peladillas rotas los marróns glacés hechos pedazos los fondos sospechosos de los frascos de caramelo Ordago hizo las cosas jalantemente dejó a Paulina elegir el cucurucho un cucurucho de papel azul no se lo quitó dio la perra chica en la acera ella vació las migas de todas clases en los dos bolsillos de su delantal y los bolsillos eran tan estrechos que se llenaron ella mordisqueaba suavemente migaja a migaja encantada mojando el dedo para sacar el polvo demasiado fino así fundía los caramelos y dos manchas pardas marcaban ya los dos bolsillos del delantal Ordago sonreía socarrón la llevaba de la cintura arrugándola a sus anchas mientras le hacía doblar la esquina de la calle Pierre Lescott hacia la plaza de los inocentes diciéndole ¿qué tal? ¿quieres jugar ahora? es rico lo que tienes en los bolsillos ya ves como no quería hacerte daño burra y él mismo metía los dedos hasta el fondo de los bolsillos entraron en los jardincillos allí era sin duda a donde el pequeño Ordago soñaba con conducir a su conquista le hizo los honores del jardín como de una propiedad suya muy agradable donde trescaba tardes enteras Pauline nunca había ido tan lejos habría sollozado como una señorita raptada de no haber tenido azúcar en los bolsillos la fuente en medio del césped interrumpido por macizos corría desgarrando lienzos de agua y las ninfas de Jean Gouillon todas blancas en el gris de la piedra inclinaban sus urnas poniendo su gracia desnuda en medio del aire negro del barrio de Saint Denis los niños dieron la vuelta mirando como caía el agua en los seis estanques interesados por la hierba soñando seguramente con cruzar el césped central o con deslizarse bajo los macizos de acebo y rododendros en el arriete que bordeaba la verja de los jardincillos mientras tanto el pequeño Ordago que había logrado chafar el bonito vestido por detrás dijo con su risa solapada vamos a jugar a tirarnos arena ¿quieres? Pauline estaba seducida se tiraron la arena cerrando los ojos la arena entraba por el corpiño escotado de la cría corría a lo largo hasta las medias y las botitas Ordago se divertía mucho al ver como el delantal blanco se ponía amarillo pero opinó sin duda que aún estaba demasiado limpia eh y si plantáramos árboles preguntó de repente sé hacer jardines preciosos ¿jardines? ¿en serio? murmuró Pauline llena de admiración entonces como el guarda de los jardincillos no estaba allí él le mandó cavar hoyos en un arriate ella estaba de rodillas en medio y medio de la tierra blanda estirada sobre el vientre hundiendo hasta los codos sus adorables brazos desnudos él buscaba trozos de madera rompía ramas eran los árboles del jardín que plantaba en los hoyos de Pauline sólo que los hoyos nunca le parecían lo bastante profundos la trataba como a un mal obrero con rudezas de patrón cuando se levantó estaba negra de pies a cabeza tenía tierra en el pelo toda embadurnada tan divertida con sus brazos de carbonero que órdago batió palmas exclamando y ahora vamos a regarlos si no no crecerían comprendes fue el colmo salían del jardín recogían agua en el arroyo en el hueco de las manos regresaban corriendo para regar los trozos de madera por el camino Pauline que estaba demasiado gorda y no sabía correr dejaba escapar todo el agua entre los dedos a lo largo de la falda tanto que al sexto viaje parecía como si se hubiera revolcado en el arroyo órdago la encontró muy bien cuando estuvo susísima la hizo sentarse a su lado bajo un rododendro junto al jardín que habían plantado le contaba que estaba ya creciendo le había cogido la mano llamándola su mujercita no lamentas haber venido ¿verdad? en vez de quedarte en la acera donde tienes pinta de aburrirte como una ostra ya verás sé montones de juegos en la calle tendrás que volver ¿oyes? pero no hay que hablar de eso con mamá no hay que hacer el tonto si dices algo ¿sabes? te tiraré del pelo cuando pasen por delante de tu casa Pauline contestaba a todo que sí él como última galantería le llenó de tierra los dos bolsillos del delantal ahora la apretaba tratando de hacerle daño con crueldad de golfillo pero ella no tenía más azúcar ya no jugaba y empezaba a inquietarse cuando él se puso a pellizcarla lloró diciendo que quería irse eso alegró mucho a Hordago que se mostró insolente la amenazó con no llevarla a casa de sus padres la cría totalmente aterrorizada lanzaba suspiros ahogados como una dama a merced de un seductor en el fondo de una posada desconocida seguramente él habría terminado pegándole para que se callase cuando una voz agria la voz de la señora Sajet exclamó al lado de ellos ay dios me perdone si es pauline quieres dejarla en paz maldito golfo la solterona cogió de la mano a pauline lanzando exclamaciones sobre el lastimoso estado de su vestimenta Hordago no se asustó en lo más mínimo la siguió riendo taimadamente de su obra repitiendo que era ella la que había querido venir y que se había dejado caer al suelo la señorita Sajet era asidua a los jardincillos de los inocentes cada tarde pasaba allí una larga hora para estar al corriente de las hablillas de la clase humilde allí en los dos lados hay una larga fila semicircular de bancos uno pegado a otro la gente pobre que se ahoga en los cuchitriles de las estrechas calles vecinas se agolpa allí viejas consumidas de aire friolero con cofias arrugadas jóvenes jóvenes con blusas con faldas mal atadas sin nada en la cabeza derringadas ajadas ya por la miseria también algunos hombres viejos aseaditos cargadores de chaquetas pengosas señores sospechosos con sombreros negros mientras que en los senderos la chiquillería se revuelca arrastra coches sin rueda llena cubos de arena llora y se muerde una chiquillería terrible harapienta con los mocos colgando que pulula al sol como piojos la señorita sajet era tan menuda que siempre encontraba modo para deslizarse en un banco escuchaba pegaba la hebra con su vecina alguna mujer de obrero toda amarilla que surcia ropa cercando de un cestito reparando con cordeles pañuelos y calcetines acribillados a agujeros además tenía sus conocidos entre los intolerables chiquillos de la chiquillería y el rodar incesante de los carruajes detrás en la calle Sandénis había chismorreos sin fin historias sobre los proveedores los avaceros los panaderos los carniceros toda una gaceta del barrio avinagrada por las negativas de crédito y la envidia sorda del pobre se enteraba sobre todo entre aquellas desdichadas de las cosas inconfesables lo que descendía de las turbias habitaciones amuebladas lo que salía de las negras porterías las porquerías de la maledicencia con las que ella realzaba como con una punta de guindilla sus apetitos de curiosidad además delante de sí volviendo la cara hacia el mercado tenía la plaza los tres lienzos de casas horadados por sus ventanas en las cuales ella trataba de penetrar con la mirada parecía elevarse e ir a lo largo de los pisos como si fueran agujeros de vidrio hasta los ojos de buey de las buhardillas escudriñaba las cortinas reconstruía un drama con la simple aparición de una cabeza entre dos persianas había acabado por saber la historia de los inquilinos de todas esas casas con solo mirar las fachadas el restaurante barate le interesaba de modo especial con su tienda de vino su marquesina recortada y dorada formando terraza dejando de esbordar el verdor de unas macetas sus cuatro pisos estrechos adornados y pintarrajeados le agradaban el fondo de un azul tierno las columnas amarillas la estela coronada por una concha aquel escaparate de templo de cartón es grafiado sobre la cara de una casa decrépita rematada arriba al borde del tejado por una galería de zinc pintada de color detrás de las persianas flexibles de tiras rojas ella leía las comidas sopíparas las cenas finas las juergas de rompe y rasga e incluso mentía era allí donde Florent y Gabbard iban de francachela con esas dos guarras de las mejudín a los postres ocurrían cosas abominables mientras tanto Pauline lloraba más fuerte desde que la solterona la tenía de la mano esta se dirigía hacia la puerta de los jardincillos cuando pareció cambiar de opinión se sentó en la punta de un banco tratando de callar a la cría vamos no llores que te cogerán los guardias voy a acompañarte a tu casa tú me conoces no soy una buena amiga ya sabes ea suelta una risita pero las lágrimas la ahogaban quería marcharse entonces la señorita Zajet la dejó sollozar tan tranquila esperando que hubiera acabado la pobre criatura estaba tritando con la falda y las medias mojadas las lágrimas que se secaba con los puños sucios le dejaban tierra hasta en las orejas cuando se hubo calmado un poco la vieja prosiguió en tono dulzón tu mamá no es mala ¿verdad? te quiere mucho sí sí respondió Pauline con el corazón aún oprimido y tu papá tampoco es malo no te pega no se pelea con mamá ¿qué dicen por la noche cuando se van a acostar? ah yo no sé estoy calentita en mi cama ¿hablan de tu primo Florent? no sé la señorita Zajet adoptó un aire severo fingiendo levantarse e irse vaya eres una mentirosa sabes que no hay que mentir voy a dejarte ahí si mientes y órdago te pellizcará órdago que merodeaba en torno al banco intervino diciendo con su tono decidido de hombrecito venga es demasiado pava para saber nada yo sé que mi buen amigo Florent tenía pinta de gasnápiro ayer cuando mamá le dijo riendo que podía besarla si le apetecía pero Pauline ante la amenaza de ser abandonada se había echado a llorar cállate cállate de una vez fiera braz murmuró la vieja zamarreándola no me voy te compraré un pirulí ¿eh? un pirulí entonces ¿no quieres a tu primo Florent? no mamá dice que no es honrado ah ya ves como mamá decía algo una noche en mi cama tenía yo a cordero dormía con cordero ella le decía papá tu hermano solo ha escapado de presidio para meternos a todos con él la señorita Zajet lanzó un ligero grito se había puesto en pie toda estremecida un rayo de luz acababa de herirla en pleno rostro cogió de la mano a Pauline la hizo trotar hasta la salchichería sin hablar los labios apretados en una sonrisa interna las miradas aceradas de aguda alegría en la esquina de la calle de Pirahuete Hórtago que las acompañaba brincando disfrutando al ver a la cría con las medias embarradas desapareció prudentemente Lisa estaba mortalmente inquieta cuando vio a su hija hecha un trapo se quedó tan sobrecogida que le daba vueltas por todas partes sin pensar si quieren pegarle la vieja decía con su voz maligna es el pequeño Hórtago se la ha traído ya comprenderá los descubrí juntos debajo de un árbol de los jardincillos si yo fuera usted la examinaría es capaz de todo ese hijo de perra Lisa no encontraba palabras no sabía por dónde coger a su hija tanto las queaban las botinas enfangadas las medias manchadas las faldas rotas las manos y la cara negra el terciopelo azul los pendientes la cruz desaparecían bajo una capa de mugre pero lo que acabó de exasperarla fueron los bolsillos llenos de tierra se agachó los vació sin respetar las baldosas blancas y rosas de la tienda después no pudo pronunciar más que una frase arrastró a Paulín diciendo venga usted basura la señorita Zajet parapetada en su sombrero negro estaba contentísima con esta escena y cruzó vivamente la calle Rambutó sus pies menudos apenas tocaban los adoquines la empujaba la alegría como una ráfaga cargada de alagüeñas caricias por fin sabía después de consumirse durante casi un año ahora poseía a Florent por entero de repente era un contento inesperado que la sanaba de toda enfermedad pues percibía que aquel hombre la habría ido matando a fuego lento hurtándose durante más tiempo a los ardores de su curiosidad ahora el barrio del mercado le pertenecía ya no había lagunas en su cabeza podía contar cada calle tienda a tienda y lanzaba pequeños suspiros desfallecientes al entrar en el pabellón de la fruta eh señorita Zajed gritó la zarriete desde su puesto ¿qué le pasa que se reíe sola? ¿es que le ha tocado el gordo de la lotería? no, no ah hija mía si usted supiera la zarriete estaba adorable en medio de su fruta con su desaliño de guapa moza el pelo ensortijado le caía sobre la frente como pámpanos sus brazos al aire su cuello desnudo todo cuanto mostraba desnudo y rosado tenía un frescor de melocotón y de cereza por picardía se había colgado unas hamburnesas de las orejas hamburnesas negras que saltaban sobre sus mejillas cuando se agachaba sonora de risas lo que la divertía tanto era que estaba comiendo grosellas y que las comía embadurnándose la boca hasta la barbilla y hasta la nariz tenía la boca roja una boca pintada fresca de zumo de grosellas como arreglada y perfumada con algún aceite de cerallo un olor a ciruelas ascendía de sus sayas su toquilla mal atada olía a fresas y en el estrecho cajón a su alrededor se amontonaba la fruta detrás a lo largo de los anaqueles había hileras de melones cantalupos acribillados a verrugas comunes con encajes grises chinos con sus jorobas desnudas en el mostrador las mejores frutas delicadamente colocadas en cestos tenían redondeces de mejilla que se esconden caras de hermosas niñas entrevistas a media bajo un telón de hojas los melocotones sobre todo los rubicondos romanos de piel fina y clara como muchachas del norte y los melocotones del sur amarillos y quemados con el bronceado de las muchachas de Provenza los albaricoques adquirían sobre el musgo tonalidades ambarinas esos calores de puesta de sol que caldean la nuca de las morenas en el sitio donde se rizan unos abuelos las cerezas alineadas de una en una parecían los labios demasiado estrechos de una china sonriente las picotas labios regordetes de mujer gruesa las guindas más alargadas y serias las hambrunesas carne común negra magullada cabezos las bordales manchadas de blanco y rosa de risa a la vez alegre y enojada manzanas y peras se apilaban con regularidades de arquitectura formando pirámides mostrando rubores de senos nacientes hombros y caderas dorados toda una desnudez discreta en medio de ramas de lechos eran de pieles diferentes las manzanas de api todavía en la cuna las asperiegas deformadas las camuesas de vestido blanco las ranetas sanguíneas las meladuchas con la cara roja las reinetas rubias salpicadas de pecas después las variedades de peras la almizcleña la bergamota la de don guindo las verdiñales las de agua rechonchas alargadas con cuellos de cisne u hombros apopléticos con vientres amarillos y verdes realzados por una pizca de carmín al lado las ciruelas transparentes mostraban suavidades doróticas de virgen las claudias las ciruelas de fraile estaban pálidas como una flor inocente los cascabe fillos se desgranaban como las cuentas de oro de un rosario olvidado en una caja con palitos de vainilla y también las fresas se exhalaban un perfume fresco un perfume de juventud sobre todo las pequeñas las que se cogen en los bosques todavía más que los fresones de jardín que tienen el perfume insulso de las regaderas las frambuesas sumaban su fragancia ese olor puro las grosellas rojas y negra las avellanas reían con muecas desvergonzadas mientras que en las cestas de uva pesados racimos cargados de embriaguez desfallecían desfallecían al borde del mimbre dejando caer sus granos enrojecidos por la voluptuosidad demasiado cálida del sol la zarriete vivía allí como en un huerto emborrachándose de olores la fruta barata las cerezas las ciruelas las fresas amontonadas delante de ella en cestos planos guarnecidos de papel se magullaban manchaban el mostrador de zumo un zumo fuerte que humeaba con el calor por eso ella sentía que la cabeza le daba vueltas en julio en las tardes ardientes cuando los melones la rodeaban de un intenso vapor de almizcle entonces ebria enseñando más carne bajo la toquilla apenas madura y con todo el frescor de la primavera era una tentación para la boca inspiraba deseos de merodeador era ella eran sus brazos era su cuello los que daban a su fruta esa vida amorosa esa tibieza satinada de mujer en el puesto de venta de al lado una vieja frutera una horrible borracha no exhibía sino manzanas arrugadas peras colgantes como senos vacíos albaricoques cadavéricos de un infame amarillo de bruja pero ella convertía su escaparate en una gran voluptuosidad desnuda sus labios habían colocado allí las cerezas besos rojos una por una dejaba caer de su corpiño los melocotones más sedosos proveía a las ciruelas de su piel más tierna la piel de sus sienes la de su bardilla la de las comisuras de la boca dejaba correr un poco de su sangre roja en las venas de las grosellas sus ardores de guapa moza ponían en celo aquellos frutos de la tierra todas aquellas simientes cuyos amores terminaban sobre un lecho de hojas en el fondo de las alcobas revestidas de musgo de los cestitos detrás de la tienda la calle de las flores tenía un perfume soso después del aroma de vida que salía de sus cestas en pesadas y de sus ropas descompuestas sin embargo la zarriete ese día estaba embriagada por la afluencia de cascabelillos que llenaban el mercado vio perfectamente que la señorita Sahet tenía alguna gran noticia y quiso hacerla hablar pero la vieja pataleando de impaciencia no, no no tengo tiempo corro a ver a la señora Lecower ah sé cada cosa venga si quiere a decir verdad solo cruzaba el pabellón de la fruta para recoger a la zarriete esta no pudo resistir la tentación el señor Jules estaba allí columpiándose en una silla afeitado y fresco como un querubín cuida un momento la tienda eh le dijo vuelvo enseguida pero él se levantó le gritó con su voz gruesa cuando doblaba por el pasillo ve de eso nada Lisette me largo sabes no quiero esperar una hora como el otro día y encima tus ciruelas me dan dolor de cabeza y se marchó tan tranquilo con las manos en los bolsillos el puesto quedó solo la señorita Sahet hacía correr a la zarriete en el pabellón de la mantequilla una vecina les dijo que la señora Lecower estaba en el sótano la zarriete bajó a buscarla mientras la vieja se instalaba en medio de los quesos abajo el sótano está muy oscuro a lo largo de las callejas los trasteros están revestidos de una tela metálica de finas mallas por miedo a los incendios las lámparas de gas muy escasas ponen manchas amarillas sin rayos en el baon nauseabundo más pesado aún por el aplastamiento de la bóveda pero la señora Lecower trabajaba la manteca en una de las mesas colocadas a lo largo de la calle Berguer los tragaluces dejan caer un pálido resplandor las mesas continuamente lavadas con agua de los grifos tienen blancuras de mesas nuevas de espaldas a la bomba del fondo la vendedora amasaba las pellas en medio de una caja de roble cogía a su lado las muestras de las distintas mantequillas las mezclaba las corregía una con otra al igual que se procede con los vinos doblada en dos los hombros puntiagudos los brazos flacos y nudosos como espárragos desnudos hasta los hombros hundía furiosamente los puños en esa pasta gracienta que adquiría un aspecto blanquecino y gredoso sudaba lanzaba un suspiro a cada esfuerzo la señorita Sajet quiere hablar con usted tía dijo la zarriete la señora Lecower se detuvo se acomodó la cofia sobre el pelo con los dedos llenos de mantequilla sin miedo a las manchas al parecer he acabado que espere un momento respondió tiene algo muy interesante que contarle solo un minuto pequeña había vuelto a hundir los brazos la manteca le subía hasta los codos ablandada previamente en agua tibia aceitaba su carne de pergamino haciendo resaltar las gruesas venas moradas que le cruzaban la piel semejantes a rosarios de varices reventadas la zarriete estaba asqueada de aquellos brazos tan feos enseñándose en medio de la masa fundente pero recordaba el oficio en tiempos también ella metía sus manitas adorables en la mantequilla durante tardes enteras e incluso aquello era su crema de almendras un ungüento que le conservaba la piel blanca las uñas rosadas y cuya flexibilidad parecían haber conservado sus finos dedos por eso tras un silencio prosiguió no va a ser muy especial esa pella tía tiene usted ahí mantecas demasiado fuertes lo sé muy bien dijo la señora Lecower entre gemidos pero ¿qué quieres? hay que vender de todo la gente quiere comprar barato pues se les da barato va siempre será demasiado bueno para los clientes la sarriete pensaba que no comería de buen grado una mantequilla trabajada por los brazos de su tía miró dentro de un tarrito lleno de una especie de tintura roja su hija está demasiado clara murmuró la vieja sirve para dar a las pellas un hermoso color amarillo los comerciantes creen guardar religiosamente el secreto de esa tintura que proviene simplemente de la semilla de la vieja aunque es cierto que la fabrican con zanahorias y con caléndulas ¿qué? ¿viene o no? dijo la joven que se impacientaba y que ya no estaba acostumbrada al olor infecto del sótano a lo mejor la señorita Zajet se ha marchado ya debe de saber cosas muy graves sobre el tío Gavard la señora Lecord de golpe no continuó dejó la pella y la vieja ni siquiera se limpió los brazos con una leve palmada se acomodó de nuevo la cofia pisándole los talones a su sobrina subiendo la escalera repitiendo con inquietud ¿crees que no nos habrá esperado? pero se tranquilizó al ver a la señorita Zajet en medio de los quesos ni se le había ocurrido marcharse las tres mujeres se sentaron al fondo del estrecho cajón estaban unas encima de otras hablándose con las narices pegadas a las caras la señorita Zajet guardó silencio durante dos minutos largos después cuando vio que las otras dos ardían de curiosidad con una voz aguda el tal Florent saben bueno pues ahora puedo decirles de dónde sale y las dejó un instante más pendiente de sus labios sale de presidio dijo por fin ensordeciendo terriblemente la voz alrededor de ellas los quesos apestaban sobre los dos anaqueles del puesto al fondo se alineaban enormes pellas de mantequilla las mantequillas de bretaña en cestos desbordaban las mantequillas de normandía envueltas en lienzos semejaban esbozos de vientres sobre los cuales un escultor hubiera lanzado paños mojados otras pellas en pesadas talladas por los anchos cuchillos como rocas a plomo llenas de valles y de fracturas eran como cimas derrumbadas doradas por la palidez de una tarde de otoño bajo la mesa del mostrador de mármol rojo veteado de gris los cestos de huevos ponían su palidez de tiza y en cajas sobre en sellas de paja quesillos de cabra colocados uno junto a otro gournays alineados de plano como medalla formaban capas más oscuras manchadas con tonos verdosos pero los quesos se apilaban sobre todo en la mesa allí al lado de los panes de mantequilla de alibra sobre hojas de acelga se desplegaba un cantal enorme como hendido a hachazos después venían un chester de color de oro un gruyere semejante a una rueda caída de algún carro bárbaro quesos de bola redondos como cabezas cortadas embadurradas de sangre seca con esa dureza de cráneo que les ha valido el nombre de cabezas de muerto un parmesano en medio de aquella pesadez de pasta cocida añadía cierto olor aromático tres bríes sobre tablas redondas tenían melancolías de lunas apagadas dos de ellos muy secos estaban en su punto el tercero menos que mediado se derretía se vaciaba de una crema blanca extendida en lago arrasando las delgadas tablillas con ayuda de las cuales habían intentado en vano contenerlo los port salut semejantes a discos antiguos mostraban muy visible el nombre impreso de los fabricantes un romantur vestido con su papel de plata hacía soñar con una barra de turrón un queso azucarado perdido entre aquellas fermentaciones acres los roquefort también bajo campanas de cristal adoptaban un porte principesco con caras jaspeadas y untuosas deteadas de azul y amarillo como atacados por una enfermedad vergonzosa de gente rica que ha comido demasiadas trufas mientras que en una bandeja al lado los quesitos de cabra del tamaño de un puño de niño duros y grisáceos recordaban los guijarros que los machos cabríos al conducir el rebaño hacen rodar en los recodos de los senderos pedregosos comenzaban entonces los hedores los mont or de un amarillo claro desprendiendo un olor dulzón los troyes muy espesos magullados en los bordes de aspereza más fuerte agregando una fetidez de sótano húmedo los camemberts con un aroma de caza demasiado pasada los neuf chateles los limburgos los marolles los pont lebeque cuadrados poniendo cada cual su nota aguda y particular en aquella frase ruda hasta la náusea los libarots teñidos de rojo terribles en la garganta como un vapor de azufre y después por último por encima de todos los demás los olivets envueltos en hojas de nogal como esas carroñas que los campesinos cubren de ramas al borde de un campo humeantes al sol el calor de la tarde había ablandado los quesos los mohos de las cortezas se fundían se barnizaban con ricos tonos de cobre rojo y de verdín semejantes a heridas mal cerradas bajo las hojas de roble un soplo levantaba la piel de los olivets que latía como un pecho con un aliento lento y fuerte de hombre dormido una oleada de vida había agujereado un libarot pariendo por ese corte un tropel de gusanos y detrás de las balanzas en su delgada caja un jerome anizado difundía un olor tan infecto que alrededor de la caja sobre el mármol rojo veteado de gris habían caído moscas la señorita Sahet tenía ese jerome casi en la nariz se echó hacia atrás apoyó la cabeza en las grandes hojas de papel amarillas y blancas colgadas por una punta al fondo del puesto si repitió con una mueca de desagrado viene del presidio que no es como para bajarle los humos a los kenug gradele pero la señora lecower y la zarriete lanzaban exclamaciones de asombro no era posible qué es lo que había hecho para ir a presidio quién iba a sospechar que la señora kenug cuya virtud era la gloria del barrio escogiera a un amante en el presidio no no lo entienden exclamó la vieja impaciente escúcheme de una vez ya sabía yo que había visto a ese desgalichado en alguna parte les contó la historia de florent ahora recordaba un vago rumor que había corrido por aquella época un sobrino del viejo gradele enviado a cayena por haber matado a seis gendarmes en una barricada e incluso lo había visto una vez en la calle piruguete con que aquel era el falso primo y se quejaba añadiendo que perdía memoria que estaba acabada que dentro de poco ya no sabría nada lloraba por esa muerte de su memoria como un erudito que viera volando al viento las notas acumuladas con el trabajo de toda una existencia seis gendarmes murmuró la zarriete con admiración debe tener puños sólidos ese hombre y ha hecho otras muchas agregó la señorita Zajet no le recomiendo que se lo encuentre a medianoche que brimbón balbuceó la señora lecower totalmente espantada el sol oblicuo entraba bajo el pabellón los quesos apestaban con más fuerza en ese momento dominaba sobre todo el marollez lanzaba tufaradas poderosas un olor a paja podrida entre la insulces de las pellas de mantequilla después el viento pareció cambiar bruscamente estertores de limburgo llegaron entre las tres mujeres agrios y amargos como brotados de gargantas de moribundos pero prosiguió la señora lecower es el cuñado de la gorda lisa entonces no se ha acostado con ella se miraron sorprendidos por este aspecto del nuevo caso de florent la fastidiaba abandonar su primera versión la vieja señorita aventuró encogiéndose de hombros eso no empecé aunque la verdad me parecía verdaderamente fuerte en fin no pondría la mano en el fuego además hizo observar la zarriete eso ya es viejo él ya no sigue acostándose con ella porque usted lo vio con las dos mejudín claro que sí por estas que son cruces guapa exclamó la señorita sajet picada creyendo que no se fiaban de ella está todas las noches entre las faldas de la mejudín y además nos da igual que se haya acostado con quien quiera verdad nosotras somos mujeres decentes menudo pillo desde luego concluyeron las otras dos es todo un sinvergüenza en suma la historia tomaba un sesgo trágico se consolaban de perdonar a la bella lisa contando con alguna espantosa catástrofe provocada por florent evidentemente tenía malos designios esa gente sólo se escapa para prender fuego por todas partes así pues semejante hombre no podía haber entrado en el mercado central sin maquinar una buena entonces empezaron con suposiciones prodigiosas las dos vendedoras declararon que iban a añadir un candado a su trastero y la zarriete recordó incluso que la semana pasada le habían robado un cesto de melocotones pero la señorita sajet las aterrorizó informándolas de que los rojos no procedían así les traían sin cuidado los cestos de melocotones se juntaban doscientos o trescientos para matar a todo el mundo saquear a sus anchas la política era eso decía con la superioridad de una persona instruida la señora Lecower se puso enferma veía arder el mercado central una noche en que Florent y sus cómplices se hubieran escondido al fondo de los sótanos para lanzarse desde allí sobre París ahora que lo pienso dijo de repente la vieja está la herencia del viejo gradele vaya vaya los que no deberían andarse con bromas estaba de lo más jovial los comadreos dieron un giro se lanzaron sobre los Kenu cuando hubo contado la historia del tesoro en el saladero que conocía hasta en sus menores detalles decía incluso la cifra de ochenta y cinco mil francos sin que Lisa ni su marido recordasen haberla confiado a alma viviente no importa los Kenu no habían entregado su parte al flacucho iba demasiado mal vestido para eso a lo mejor ni siquiera sabía la historia del saladero unos ladrones esa gente después acercaron las cabezas bajando la voz decidiendo que quizás fuera peligroso atacar a la bella Lisa pero que había que ajustarle las cuentas al rojo para que no siguiera comiendo el dinero del pobre Gabart al nombre de Gabart se hizo un silencio se miraron las tres con aire prudente y como resullaban un poco fue el Camembert el que sintieron sobre todo el Camembert con su perfume de casa había vencido los olores más sordos de Maroyes y el Limburgo expandía sus exhalaciones ahogaba los otros aromas bajo una sorprendente abundancia de alientos podridos sin embargo en medio de esta frase vigorosa el parmesano lanzaba a ratos un delgado hilillo de flauta campestre mientras que los bríes le añadían ensulsas dulzuras de húmedos tamboriles hubo una repetición sofocante del Libaharot y esta sinfonía se mantuvo un momento sobre una nota aguda del Jeromé anizado prolongada en un calderón he visto a la señora Leonce prosiguió la señorita con una ojeada significativa entonces las otras dos se mostraron muy atentas la señora Leonce era la portera de Gavard en la calle de la Cossonerie vivía allí en una vieja casa un poco metida ocupada en la planta baja por un almacenista de limones y naranjas que había hecho enlucir las paredes de azul hasta el segundo piso la señora Leonce le hacía la casa guardaba las llaves de los armarios le subía tizanas cuando estaba acatarrado era una mujer seria de cincuenta y pico años que hablaba lentamente de forma interminable se había enfadado un día porque Gavard le había pellizcado en la cintura lo cual no le impidió ponerle sanguijuelas en un sitio delicado después de una caída que él tuvo la señorita Sajet que iba todos los miércoles por la tarde a tomar café en su garita trabó con ella una amistad aún más estrecha cuando el pollero fue a vivir en la casa charlaban sobre el buen hombre horas enteras lo querían mucho deseaban su felicidad si he visto a la señora Leonce repitió la vieja tomamos café ayer la encontré muy apenada parece que el señor Gavard nunca vuelve a casa antes de la una el domingo le subió un caldo porque lo vio con muy mala cara venga esa sabe lo que se hace dijo la señora Lecour a quien que daban esas atenciones de la portera la señorita Sajet se creyó en el deber de defender a su amiga nada de eso se equivoca usted la señora Leonce está por encima de su posición es una mujer muy honrada pues si si quisiera llenarse las manos en casa del señor Gavard hace tiempo que no habría tenido más que agacharse parece que él lo deja todo por ahí y justamente quería hablarles a propósito de eso pero silencio les digo esto muy en secreto juraron por todos los dioses que serían mudas estiraban el cuello entonces la otra solemnemente han de saber que el señor Gavard está raro desde hace algún tiempo ha comprado armas una gran pistola que gira ya saben la señora Leonce dice que es un horror que esta pistola está siempre sobre la chimenea o en la mesa y que ya no se atreve a limpiar y eso no es nada su dinero su dinero repitió la señora Lecor cuyas mejillas ardían bueno pues ya no tiene acciones lo ha vendido todo ahora tiene en un armario un montón de oro un montón de oro dijo la zarriete fascinada si un gran montón de oro hay muchísimo en un estante deslumbra la señora Leonce me contó que él abrió el armario una mañana delante de ella y que le hizo daño a la vista de tanto como brillaba hubo un nuevo silencio los párpados de las tres mujeres se agitaban como si hubieran visto el montón de oro la zarriete se echó a reír la primera murmurando pues yo si el tío me lo diera me divertiría de lo lindo con Jules no nos levantaríamos más mandaríamos cosas ricas del restaurante la señora Lecourt estaba como aplastada por esta revelación bajo aquel oro que ya no podía apartar de su vista la envidia la oprimía a los costados por fin levantó sus brazos flacos sus manos secas cuyas uñas desbordaban de mantequilla cuajada y solo pudo balbucir en un tono lleno de angustia no hay que pensar en eso duele demasiado eh sería suyo si ocurriera un accidente dijo la señora Sajet yo si fuera usted velaría por mis intereses ya entiende esa pistola no presagia nada bueno el señor Gabbard está mal aconsejado todo esto acabará mal volvieron a Florent los desarrollaron con más furia aún después sosegadamente calcularon a dónde podría llevarlos a él y a Gabbard aquellas feas historias muy lejos con toda seguridad si alguien tenía la lengua demasiado larga entonces juraron que en lo que a ellas tocaba no abrirían la boca y no porque el canalla de Florent mereciera la menor consideración sino porque había que evitar a toda costa que el digno señor Gabbard se viera comprometido se habían levantado y cuando la señora Sajet se iba la vendedora de mantequilla preguntó sin embargo en caso de accidente ¿creo usted que se puede una fiar de la señora Leonce? quizás es ella la que tiene la llave del armario pregunta usted demasiado respondió la vieja la creo mujer muy decente pero después de todo no sé hay circunstancias en fin las he avisado a las dos es asunto suyo permanecían en pie saludándose entre el perfume final de los quesos todos a esa hora cantaban a la vez era una cacofonía de soplos infectos desde las blandas pesadeces de las pastas cocidas del gruyere y el bola hasta los picores alcalinos del olivet estaban los zumbidos los sordos del cantal del chester de los quesos de cabra semejantes a un amplio canto de bajo sobre los que destacaban en notas picadas los humillos bruscos de los neufchateles los troyes y los mondor después los olores se espantaban rodaban unos sobre otros se espesaban con las tufaradas del portsalud del limburgo del jeromé del maroyes del libarot del pont lebeque poco a poco confundidos dilatados en una única explosión de dores esto se expandía se sostenía en medio de la vibración general sin tener ya perfumes distintos con un vértigo continuo de náusea y una fuerza terrible de asfixia sin embargo parecía que lo que apestaba tan fuerte eran las malignas palabras de la señora Lecower y la señorita Sahet se lo agradezco mucho dijo la vendedora de mantequilla ea si alguna vez soy rica la recompensaré pero la vieja no se marchaba cogió un quesito de cabra le dio la vuelta lo puso sobre la mesa de mármol después preguntó cuánto costaba para mí agregó con una sonrisa para usted nada respondió la señora Lecower se lo regalo y repitió ah si yo fuera rica entonces la señorita Sahet le dijo que un día lo sería el queso ya había desaparecido en el cabaz la vendedora de mantequilla volvió a bajar al sótano mientras la vieja señorita acompañaba al azarriete hasta su puesto allí charlaron un instante sobre el señor Jules la fruta a su alrededor tenía un fresco aroma a primavera huele mejor aquí que en lo de su tía dijo la vieja hace un momento estaba mareada cómo se las arregla para vivir allí adentro aquí al menos se está agradable a gusto esto le da esos colores guapita la zarriete se echó a reír le gustaban los cumplidos después vendió una libra de cascabelillos a una señora diciéndole que eran puro azúcar ya compraría yo si cascabelillo murmuró la señora Zayet cuando la señora se marchó pero necesito tan pocos una mujer sola ya comprende coja un puñado pues exclamó la linda morena no me arruinaré por eso y mándeme a Jules si lo ve debe de estarse fumando un puro en el primer banco saliendo por la calle principal a la derecha la señorita Zayet había alargado la mano para coger el puñado de cascabelillo que fue a reunirse con el queso en el cabaz fingió salir del mercado pero de un rodeo por una de las calles cubiertas caminando lentamente pensando que unos cascabelillos y un quesito componían una cena en exceso frugal de ordinario después de su gira de la tarde cuando no había conseguido que las vendedoras a quienes colmaba de mimos y de chismes le llenasen el cabaz se veía reducida a las sobras regresó sobreptisiamente al pabellón de la mantequilla allí del lado de la calle Berguer detrás de los escritorios de los mayoristas de ostras se encuentran los puestos de las carnes cocidas cada mañana unos carruajes cerrados en forma de caja forrados de zinc y guarnecidos de tragaluces se detienen en las puertas de las grandes cocinas recogen en revoltillo los trincheros de los restaurantes las embajadas los ministerios la clasificación tiene lugar en el sótano a partir de las nueve se exhiben los platos adornados a quince y veinticinco céntimos trozos de carnes filetes de caza cabezas o colas de pescados verduras embutidos y hasta postres pasteles apenas empezados y caramelos casi enteros muertos de hambre empleaduchos mujeres tirando de fiebre hacen cola y a veces los chavales abuchean a lívidos tacaños que compran con miradas al soslayo espiando por si alguien los ve la señorita sajet se deslizó delante de un puesto cuya dueña pregonaba su pretensión de vender solo restos salidos de las tuyerías un día incluso le había hecho llevarse un trozo de pierna de cordero asegurándole que venía del plato del emperador aquel trozo de cordero comido con cierto orgullo era como un consuelo para la vanidad de la vieja señorita si se escondía además era para no cerrarse las puertas de las tiendas del barrio por las que rondaba sin comprar nunca nada su táctica consistía en enfadarse con los proveedores en cuanto sabía su historia se iba con otros los dejaba hacía las paces daba la vuelta al mercado de modo que acababa instalándose en todos los comercios hubiera podido pensarse en compras formidables cuando en realidad vivía de regalos y de sobras pagadas con su dinero en último extremo esa tarde no había más que un viejo muy alto delante del tenderete olía un plato pescado y carne mezclados la señorita Sajet olió por su parte un lote de pescado frito frío eran 15 céntimos regateó lo sacó por 10 céntimos el pescado frito se sumió en el cabaz pero llegaban otros compradores las narices se acercaban a los platos con movimiento uniforme el olor del mostrador era nauseabundo un olor a vajilla pringosa y a fregadero mal lavado pase mañana a verme dijo la vendedora a la vieja le apartaré algo rico esta noche hay una gran cena en las tuyerías la señorita Sajet prometía ir cuando al volverse divisó a Gavard que había oído y que la miraba se puso muy colorada encogió los flacos hombros se marchó sin aparentar reconocerlo pero él la siguió un instante alzándose de hombros mascullando que ya no le extrañaba la mala intención de aquella arpía desde el momento en que se envenenaba con porquerías sobre las que habían eructado en las tuyerías a partir del día siguiente un sordo rumor corrió por el mercado la señora Lecower y la Sarriete cumplían sus grandes juramentos de discreción en esta circunstancia la señorita Sajet se mostró especialmente hábil cayó dejando a las otras dos a cargo de difundir la historia de Florent al principio fue un relato abreviado simples palabras que se propagaban muy bajas después las diversas versiones se fundieron los episodios se alargaron se formó una leyenda en la cual Florent desempeñaba el papel del coco había matado diez gendarmes en la barricada de la calle Greneta había regresado en un barco de piratas que ensangrentaban todos los mares desde su llegada se le veía merodear de noche con hombres sospechosos cuyo jefe debía de ser él y la imaginación de las vendedoras se lanzaba libremente soñaba con las cosas más dramáticas una banda de contrabandistas en pleno París o bien una vasta asociación que centralizaba los robos cometidos en el mercado al tiempo que se hablaba malignamente de la herencia se compadecía mucho a los Kenu Gradelli la tal herencia apasionó la opinión general fue que Florent había vuelto para recoger su parte del tesoro solo que como no era muy explicable que aún no hubieran hecho la partición se inventó que él estaba esperando una buena ocasión para embolsárselo todo un día seguramente aparecerían asesinados los Kenu Gradelli se contaba que ya cada noche había espantosas peleas entre los dos hermanos y la bella Lisa cuando estos cuentos llegaron a oídos de la bella Normanda se encogió de hombros riendo quita ya dijo no lo conocen es dulce como un cordero el pobre hombre acababa de rechazar abiertamente la mano del señor Levigre quien había intentado una gestión oficial desde hacía dos meses todos los domingos regalaba a la Mejudín una botella de licor era Rose la que llevaba la botella con su aire sumiso siempre estaba encargada de un cumplido para la Normanda de una frase amable que repetía fielmente sin parecer molesta en absoluto con tan extraño recado cuando el señor Levigre se vio despedido para demostrar que no estaba enfadado y que no perdía la esperanza envió a Rose al domingo siguiente con dos botellas de champán y un gran ramo de flores se lo entregó todo a la bella pescadera en persona recitando de un tirón este madrigal del vinatero el señor Levigre le ruega que se beba esto a su salud muy quebrantada por lo que usted sabe espera que un día acceda usted a sanarlo siendo con él tan hermosa y tan buena como estas flores a la Normanda la divirtió la cara embelesada de la sirvienta la besó hablándole de su amo que era muy exigente decían le preguntó si lo quería mucho si llevaba tirantes si de noche roncaba después le hizo volver a llevarse el champán y el ramo dígale al señor Levigre que no me la mande más usted es demasiado buena chiquilla me irrita verla tan dulce con sus botellas bajo el brazo es que no puede arañarle a su señor toma él quiere que venga respondió Rose al marcharse y usted se equivoca al apenarlo es un hombre muy guapo la Normanda estaba conquistada por el tierno carácter de Florent continuaba siguiendo las clases de Hortago de noche bajo la lámpara soñando con que se casaba con aquel chico tan bueno con los niños ella conservaba su puesto de pescadera él llegaba a una posición elevada en la administración del mercado pero ese sueño chocaba con el respeto que le testimoniaba el profesor la saludaba se mantenía a distancia cuando ella hubiera querido bromear con él dejarse hacer cosquillas amar en fin como ella sabía amar esta resistencia sorda fue justamente lo que le hizo acariciar la idea de una boda a todas horas se imaginaba grandes disfrutes de amor propio Florent vivía en otro mundo más elevado y más lejano acaso hubiera cedido de no haberse apegado al pequeño Hortago y además la idea de tener un amante en aquella casa al lado de la madre y de la hermana le repugnaba la normanda se enteró de la historia de su amado con gran sorpresa jamás había abierto él la boca sobre estas cosas ella le regañó esas aventuras extraordinarias añadieron un picante más a sus ternuras hacia él entonces durante veladas enteras tuvo que contar todo lo que le había ocurrido ella temblaba por sí la policía acababa descubriéndolo pero él la tranquilizaba decía que era demasiado viejo que la policía ahora ya no se molestaría una noche le habló de la mujer del boulevard Montmartre de aquella señora de capota rosa cuyo pecho agujereado había sangrado sobre sus manos a menudo pensaba aún en ella había paseado su afligido recuerdo por las noches claras de la Guayana había regresado a Francia con el loco ensueño de encontrarla en una acera en un hermoso día de sol aunque seguía sintiendo su pesadez de muerta a través de las piernas aunque a lo mejor se había recuperado a veces en la calle el corazón le había dado un vuelco creyendo reconocerla seguía las capotas rosa los chales caídos sobre los hombros con temblores en el alma cuando cerraba los ojos la veía caminar venir hacia él pero dejaba resbalar el chal mostraba las dos manchas rojas del camisolín se le aparecía con una blancura de cera con ojos vacíos labios atormentados su gran sufrimiento fue durante mucho tiempo no saber su nombre no tener de ella sino una sombra que él nombraba con pesar cuando la idea de mujer se alzaba en él era ella quien surgía quien se ofrecía como la única buena la única pura se sorprendió muchas veces soñando que ella lo buscaba por aquel boulevard donde se había quedado que le habría dado toda una vida de gozo si lo hubiera encontrado unos segundos antes no quería otra mujer para él no existían ya su voz temblaba tanto al hablar de ella que la normanda comprendió con su instinto de enamorada y tuvo celos pardes murmuraba maligna más vale que no la vuelva a ver no debe de estar muy guapa a estas alturas florent se quedó palidísimo con el horror de la imagen evocada por la pescadera su recuerdo de amor se hundía en un osario no le perdonó esa brutalidad atroz que puso a partir de entonces en la adorable capota de seda la mandíbula saliente las cuencas de los ojos de un esqueleto cuando la normanda lo embromaba sobre aquella señora que se había acostado con él en la esquina de la calle viviene se volvía brutal la hacía callar con una frase casi grosera pero lo que más impresionó a la bella normanda de esas revelaciones fue que se había equivocado al creer quitarle un enamorado a la bella lisa eso menguaba su triunfo hasta el punto de que quiso menos a florent durante ocho días se consoló con la historia de la herencia la bella lisa ya no fue una mojigata fue una ladrona que se quedaba con la fortuna de su guñado con modales hipócritas para engañar a la gente cada noche ahora mientras hordago copiaba los modelos de caligrafía la conversación recaía sobre el tesoro del viejo gradele mira tú qué ideas el viejo decía la pescadera riendo quería salar sus cuartos y por eso los metió en el saladero ochenta y cinco mil francos es una linda suma y encima los que no habrán mentido quizá había el doble el triple ah bueno lo que es yo exigiría mi parte y a toda prisa no necesito nada repetía siempre florent ni siquiera sabría dónde meterlo ese dinero entonces ella se enfurecía mire no es usted un hombre da lástima es que no comprende que los kenus se burlan de usted la gorda le pasa la ropa usada y los trajes viejos de su marido no digo eso por herirle pero en fin todo el mundo se da cuenta lleva usted unos pantalones tiesos de grasa que todo el barrio ha visto en el trasero de su hermano durante tres años yo en su lugar les arrojaría sus andrajos a la cara y haría mis cuentas son cuarenta y dos mil quinientos francos no pues no saldría de allí sin mis cuarenta y dos mil quinientos francos de nada valía que florent le explicase que su cuñada le ofrecía su parte que la tenía a su disposición que era él quien no la quería descendía a los más insignificantes detalles trataba de convencerla de la honradez de los kenus cuénteselo a rita cantaba ella con voz mirónica ya conozco yo su honradez la gorda la deja dobladita todas las mañanas en su armario de luna para no ensuciársela de veras mi pobre amigo me da usted pena y encima se deja engañar que es un gusto no ve más claro que un niño de cinco años ella le meterá el dinero un día en el bolsillo y se lo quitará otra vez no hay que andarse con más listezas quiere usted que vaya yo a reclamar lo que le deben a ver sería divertido se lo aseguro o me dan el calcetín o destrozo toda la tienda palabra de honor no 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 estaría usted en su lugar se apresuraba a decir florent asustado ya veré a lo mejor pronto necesite dinero ella lo dudaba se encogía de hombros murmurando que era demasiado blando su continua preocupación fue por ello lanzarlo sobre los kenu gradele empleando todas las armas la cólera la burla la ternura después abrigó otro proyecto cuando se hubiera casado con florent sería ella la que iría a bofetear a la bella lisa si ésta no devolvía la herencia de noche en la cama soñaba despierta entraba en la salchichería se sentaba en el medio y medio del comercio a la hora de la venta hacía una escena espantosa acarició tanto ese proyecto acabó por seducirla hasta tal punto que se habría casado únicamente por ir a reclamar los 42.500 francos del viejo gradele la vieja mejudín exasperada por la despedida levigre gritaba a quien la quisiera oír que su hija estaba loca que el flacucho había debido de darle a comer alguna asquerosa droga cuando conoció la historia de cayena fue terrible lo calificó de galeote de asesino dijo que no era sorprendente que estuviera tan chupado de puro bribón en el barrio era ella quien contaba las versiones más atroces de la historia pero en casa se contentaba con rezongar fingiendo cerrar el cajón de la cubertería en cuanto llegaba a florent un día después de una disputa con su hija mayor exclamó esto no puede seguir así es ese canalla verdad quien te aparta de mí no me pongas en el disparadero porque iría a denunciarlo a la comisaría tan cierto como es de día iría a denunciarlo repitió la normanda temblorosa los puños apretados no haga ese disparate ah si no fuera mi madre claire testigo de la disputa se echó a reír con una risa nerviosa que le desgarraba la garganta desde hacía algún tiempo estaba más sombría más caprichosa los ojos enrojecidos el semblante blanco bueno y qué preguntó le pegarías y me pegarías a mí también a mí que soy tu hermana esto acabará así sabes despejaré la casa iré yo a la comisaría para evitarle la caminata mamá y como la normanda se ahogaba balbuciendo amenazas agregó no tendrás que tomarte el trabajo de pegarme me tiraré al agua al pasar el puente gruesas lágrimas rodaban de sus ojos escapó a su cuarto cerrando la puerta con violencia la señora Mejudín no volvió a hablar de denunciar a Florent pero Hordago refirió a su madre que la encontraba charlando con el señor Levigre en todas las esquinas del barrio la rivalidad de la bella Normanda y de la bella Lisa tomó entonces un carisma mudo e inquietante por la tarde cuando el toldo de la salchichería del cutí gris con franjas rosas se encontraba bajado la pescadera gritaba que la gorda tenía miedo que se escondía también la exasperaba la cortinilla del escaparate cuando estaba bajada representaba en el centro de un claro un almuerzo de casa con caballeros de frac y damas escotadas que comían sobre la amarilla hierba un pastel rojo tan grande como ellos la bella Lisa no tenía miedo no en cuanto el sol se iba volvía a subir la cortinilla miraba tranquilamente desde su mostrador calcetando la manzana del mercado plantada de plátanos llena de un hormiquillo de golfos que hurcaban en el suelo bajo las rejas de los árboles a lo largo de los puestos los cargadores fumaban en pipa en los dos extremos de la acera dos columnas de anuncios estaban como vestidas con trajes de arlequín por los cuadrados verdes amarillos rojos azules de los carteles del teatro ella vigilaba perfectamente a la bella Normanda pareciendo interesarse por los coches que pasaban a veces fingía inclinarse seguir hasta la parada de la punta de San Eustaquio el omnibus que iba desde la bastilla a la plaza Guagrán era para ver mejor a la pescadera que se vengaba de su cortinilla poniéndose a su vez anchas hojas de papel gris en la cabeza y sobre su mercancía con el pretexto de protegerse del sol poniente pero la bella lisa seguía llevando ventaja ahora se mostraba muy tranquila al acercarse el golpe decisivo mientras que la otra pese a sus esfuerzos por tener un aire distinguido se dejaba arrastrar siempre a alguna insolencia demasiado grosera que lamentaba a continuación la ambición de la normanda era parecer persona bien nada la afectaba más que oír alabar los buenos modales de su rival la vieja mejudín se había fijado en este punto flaco y ya solo atacaba a su hija por ese lado he visto a la señora Kenu en su puerta decía a veces de noche es asombroso lo bien que se conserva esa mujer y limpísima y con pinta de auténtica señora es el mostrador ya ves el mostrador mantiene a una mujer le da distinción había en ello una oculta alusión a las proposiciones del señor Levigre la normanda no respondía se quedaba un instante pensativa se veía en la otra esquina de la calle Pirohuete en el mostrador de la tienda de vinos haciendo juego con la bella Lisa esa fue la primera grieta en su cariño hacia Florent Florent a decir verdad se estaba volviendo terriblemente difícil de defender el barrio entero se abalanzaba sobre él parecía que cada cual tuviera un interés inmediato en exterminarlo en el mercado ahora unos juraban que se había vendido a la policía otros afirmaban que lo habían visto en el sótano de la mantequilla tratando de agujerear las telas metálicas de los trasteros para arrojar fósforos encendidos había una amplificación de las calumnias un torrente de insultos cuya fuente había crecido sin que se supiera exactamente de dónde salía el pabellón del pescado fue el último en sumarse a la insurrección las pescaderas querían a Florent por su dulzura lo defendieron durante algún tiempo después trabajadas por las vendedoras que llegaban del pabellón de la mantequilla y de la fruta se dieron entonces recomenzó la lucha de los vientres enormes de los pechos prodigiosos contra aquel flaco se vio perdido de nuevo entre las faldas entre los corpiños llenos a rebosar que rodaban furiosamente en torno a sus hombros puntiagudos él no veía nada caminaba en derechura hacia su idea fija ahora a todas horas en todos los rincones aparecía el sombrero negro de la señorita Sahet en medio de aquel desencadenamiento su carita pálida parecía multiplicarse había jurado un rencor terrible a la sociedad que se reunía en el reservado acristalado de Lemigre acusaba a aquellos señores de haber difundido la historia de las obras la verdad era que Gavard una noche contó que aquella esta antigua que iba a espiarlos se alimentaba con las porquerías que la camarilla bonapartista ya no quería a Clemence le dieron náuseas Robín tragó a toda prisa un dedo de cerveza como para lavarse el gaznate mientras tanto el pollero repetía su frase las tullerías las tullerías han eructado encima decía eso con una mueca abominable aquellas lonchas de carne recogidas del plato del emperador eran para él basura sin nombre una es política un resto poderido de todas las porquerías del reinado entonces en casa de Lemigre pusieron a la señorita Sahet como chupa de dominé se convirtió en un estercolero viviente una bestia inmunda alimentada con podredumbre que los propios perros no habían querido Clemence y Gabbard propalaron la historia por el mercado hasta el punto de que las buenas relaciones de la vieja señorita con la vendedora sufrieron mucho cuando regateaba charlando sin comprar nada la mandaban a las sobras eso le cortó sus fuentes de informes ciertos días ni siquiera sabía lo que pasaba lloraba de rabia fue en esa ocasión cuando les dijo crudamente a la Sarriete y a la señora Lecower ya no necesitan pincharme chicas le ajustaré las cuentas a su Gabbard las otras dos se quedaron un poco cortadas pero no protestaron al día siguiente por lo demás la señorita Sahet más calmada se enterneció de nuevo a cuenta del pobre Gabbard tan mal aconsejado y que decididamente corría la perdición Gabbard en efecto se comprometía mucho desde que la conspiración maduraba llevaba consigo a todas partes el revólver que tanto asustaba su portera la señora Leonce era un revólver muy grande que había comprado en la mejor armería de París con modales misteriosísimos al día siguiente se lo enseñaba a todas las mujeres del pabellón de la volatería como un colegial que esconde una novela prohibida en su pupitre dejaba asomar el cañón por el borde del bolsillo lo mostraba con un ligero guiño de ojos y además se andaba con reticencias confesiones a medias toda la comedia de un hombre que finge deliciosamente tener miedo la tal pistola le daba una enorme importancia lo alineaba definitivamente entre la gente peligrosa a veces en el fondo de su puesto consentía en sacarla totalmente del bolsillo para enseñársela a dos o tres mujeres quería que las mujeres se pusieran delante de él para decía taparlo con sus sayas entonces la montaba la manejaba apuntaba a un ganso o a un pavo colgado sobre el mostrador el espanto de las mujeres le encantaba acababa tranquilizándolas diciéndoles que no estaba cargada pero llevaba también cartuchos encima en una caja que abría con infinitas precauciones cuando las otras habían sopesado los cartuchos se decidía por fin a guardar su arsenal y con los brazos cruzados eufórico peruraba horas enteras un hombre con eso es un hombre decía con aire de jactancia ahora me río de los guindillas el domingo fui a probarla con un amigo en la llanura de Saint Denis ya comprenderán uno no anda contándole a todo el mundo que tiene juguetes de estos ah pequeñas mías disparábamos a un árbol y cada vez ¡paf! tocado el árbol ya verán ya dentro de algún tiempo irán ustedes a hablar de Anatolio les había puesto Anatolio a su revólver se las arregló también que al cabo de ocho días todo el pabillón conocía la pistola y los cartuchos su camaradería con Florent además parecía sospechosa era demasiado rico demasiado gordo para que lo confundieran en el mismo odio pero perdió la estimación de la gente hábil e incluso logró asustar a los miedosos a partir de entonces estuvo encantado es imprudente llevar armas consigo decía la señorita Zajet eso le jugará una mala pasada en casa de Lévi Gre Gabart exultaba desde que ya no comía con los Kenu Florent vivía allí en el reservado acristalado almorzaba y comía allí iba a cada momento a encerrarse allí lo había convertido en una especie de habitación propia un escritorio donde dejaba sus levitas viejas libros papeles el señor Lévi Gre toleraba esta toma de posesión y hasta había quitado una de las mesas para mueblar la estrecha pieza con una banqueta colchada sobre la cual llegado el caso Florent hubiera podido dormir cuando éste sentía algún escrúpulo el dueño le rogaba que no se cohibiera y ponía la casa entera a su disposición Logre le atestiguaba igualmente una gran amistad se había convertido en su lugar teniente a todas horas conversaba con él del asunto para informarle de sus gestiones y darle los nombres de los nuevos afiliados en aquella tarea había asumido el papel de organizador era él quien debía enlazar a la gente crear las secciones preparar cada malla de la vasta red en la que caería París a una señal dada Florent seguía siendo el jefe el alma del complot por lo demás el jorobado parecía sudar sangre sin llegar a resultados apreciables aunque había jurado conocer en cada barrio dos o tres grupos de hombres de temple semejantes al grupo que se reunía en el bar de Levigre hasta entonces no había proporcionado ninguna información concreta lanzaba nombres al aire contaba caminatas sin fin en medio del entusiasmo del pueblo lo más claro que traía eran apretones de mano un fulano a quien tuteaba le había estrechado la mano diciendo que sería de los suyos en el cross guy low un tío larguirucho que sería un espléndido jefe de sección le había descoyuntado el brazo en la calle popin court todo un grupo de obreros lo había abrazado según él podían reunirse cien mil hombres de la noche a la mañana cuando llegaba con aire extenuado dejándose caer en la banqueta del reservado variando sus historias Florent tomaba notas contaba con él para la realización de sus promesas pronto el complot vivió en sus bolsillos las notas se convirtieron en realidades en datos indiscutibles sobre los cuales se bosquejó todo el plan no había sino esperar una buena ocasión logre decía con sus gestos apasionados que todo iría sobre ruedas en esa época Florent fue enteramente feliz ya no caminaba sobre la tierra como levantando por aquella idea intensa de convertirse en justiciero de los males que había visto sufrir era de una credulidad infantil y de una confianza de héroe logre hubiera podido contarle que el genio de la columna de julio iba a bajar para ponerse a su cabeza sin sorprenderlo en el bar de Levigre por las noches se permitía efusiones hablaba de la próxima batalla como de una fiesta a la cual estarían invitadas todas las buenas personas pero aunque Gavard encantado jugara entonces con su revólver Charvet se volvía más agrio reía burlón encogiéndose de hombros la actitud de jefe del Comprote adoptada por su rival lo sacaba de quicio le asqueaba de la política una noche que al llegar temprano se encontró solo con logre y el señor Levigre se desahogó ese muchacho dijo no tiene dos ideas en política más le hubiera valido entrar de profesor de caligrafía en un pensionado de señoritas sería una desgracia si tuviera éxito pues nos metería a sus condenados obreros en las narices con sus quimeras sociales ya lo ven ustedes eso es lo que pierde al partido ya basta de llorones de poetas humanitarios de gente que se besa al menor rasguño pero no se saldrá con la suya se hará enjaular sin más logre y el vinatero no resistaron dejaban seguir a charvet ya hace mucho continuó este que estaría enjaulado si fuera tan peligroso como pretende hacer creer ya saben con esos humos de retornado de cayena da lástima les digo que la policía desde el primer día ha sabido que estaba en parís si lo ha dejado tranquilo es porque le trae sin cuidado logre se estremeció ligeramente a mí me vigilan desde hace 15 años prosiguió el hebertista con una pizca de orgullo y no por eso lo voy pregonando a voz en grito solo que a mí no me meten en su trifulca no quiero que me pillen como un imbécil quizá tiene ya media docena de soplones a sus espaldas que lo cogerán por el cuello el día que la prefectura lo necesite oh no vaya idea dijo el señor le vigre que no hablaba jamás estaba un poco pálido miraba al ogre cuya joroba resbalaba suavemente sobre el tabique de cristal esos son suposiciones murmuró el jorobado suposiciones si usted quiere respondió el profesor particular sé cómo funciona eso en cualquier caso no es todavía esta vez cuando me agarrarán los hindillas hagan ustedes lo que les parezca pero más les valdría hacerme caso sobre todo ustedes señor le vigre no comprometa su establecimiento que se lo cerrarán logre no pudo contener una sonrisa charvet les habló varias veces en este sentido debía de acariciar el proyecto de apartar a los dos hombres de florent asustándolos los encontró siempre de un tranquilo y de un confiado que le sorprendieron mucho sin embargo seguía yendo por allí con bastante regularidad por las noches con clemence la morena alta ya no estaba empleada en la plaza del pescado el señor manowry la había despedido esos mayoristas son todos unos sinvergüenzas gruñía el ogre clemence reclinada contra el tabique liando un cigarrillo con sus largos y delgados dedos contestaba con su voz nítida bah es natural no teníamos las mismas opiniones políticas no ese gordo de manowry que gana más dinero que pesa le lamería las botas al emperador yo si tuviera una oficina no lo conservaría ni 24 horas como empleado la verdad es que ella gastaba bromas pesadas y que se había divertido un día poniendo en las tablillas de venta frente a los gallos las rayas las caballas adjudicadas los nombres de las damas y caballeros más conocidos de la corte aquellos motes de peces atribuidos a altos dignatarios aquellas adjudicaciones de condesas y baronesas vendidas a franco y medio la pieza habían asustado terriblemente al señor manowry cabal se reía aún no importa decía dándoles golpecitos en el brazo a clemence es usted todo un hombre clemence había inventado una nueva forma de hacer el grog llenaba primero el vaso con agua caliente después tras haberla azucarado vertía sobre la rodaja de limón que frutaba el ron gota a gota de modo que no se mezclara con el agua y le prendía fuego lo miraba arder muy seria fumando lentamente con el rostro verdadero por la alta llama del alcohol pero se trataba de una consumición cara que no pudo seguir tomando cuando perdió su puesto charlet le hacía observar con una risa afectada que ahora ya no era rica vivía de una clase de francés que daba en lo alto de la calle miró mesnil muy temprano a una joven que perfeccionaba su instrucción a escondidas incluso de su doncella desde entonces pidió solo una jarra de cerveza por las noches la bebía por lo demás con toda filosofía las veladas del reservado acristalado ya no eran tan bulliciosas charlet callaba bruscamente palideciendo de fría rabia cuando le daban de lado para escuchar a su rival la idea de que había reinado allí de que antes de la llegada del otro gobernaba al grupo como un déspota ponía en su corazón el cáncer de un rey desposeído si iba aún por allí es porque sentía nostalgia de aquel estrecho rincón donde recordaba tan dulces horas de tiranía sobre gabard y sobre robín la propia joroba del ogre le pertenecía entonces así como los gruesos brazos de alexander y el semblante sombrío de la caile con una palabra los doblegaba les metía su opinión en el pecho les rompía su cetro sobre los lomos pero hoy sufría demasiado acababa por no hablar ya enarcando la espalda silbando con aire desdeñoso sin dignarse combatir las estupideces difundidas delante de él lo que más lo desesperaba era que lo habían suplantado poco a poco sin que se dieran cuenta no se explicaba la superioridad de Florent decía a menudo tras haberlo oído hablar con su voz dulce un poco triste durante horas ese chico es un cura solo le falta a la sotana los demás parecían beber sus palabras Charbet que encontraba ropas de Florent en todas las perchas fingía no saber ya dónde colgar su sombrero por miedo a mancharlo apartaba los papeles que andaban por allí decía que ya no se estaba a gusto desde que aquel señor hacía todo el reservado incluso se quejó al binatero preguntándole si el reservado pertenecía a un solo parroquiano o a la sociedad esta invasión de sus estados fue el golpe de gracia los hombres eran unos animales les entraba un gran desprecio por la humanidad cuando veía al ogre y al señor le vigre comerse a Florent con los ojos Gabbard lo exasperaba con su revólver Robin que permanecía silencioso detrás de su cerveza le pareció decididamente el hombre más listo de la pandilla debía de juzgar a la gente por lo que valía no se contentaba con palabras en cuanto a la Kiley y Alexander lo confirmaban en su idea de que el pueblo es demasiado bruto que necesita una dictadura revolucionaria de 10 años para aprender a comportarse mientras tanto Logre afirmaba que las secciones pronto estarían totalmente organizadas Florent empezaba a distribuir los papeles entonces una noche tras una postrera discusión en la que llevó la peor parte Charvet se levantó cogió su sombrero diciendo muy buenas noches y déjense ustedes romper la crisma si eso les divierte yo no estoy de acuerdo ya comprenden nunca he trabajado para la ambición de nadie Clemence que se ponía el mantón agregó fríamente es un plan necio y como Robin los miraba salir con ojos afables Charvet le preguntó si no se iba con ellos Robin que tenía un tres dedos de cerveza en su jarra se contentó con darles un apretón de manos la pareja no volvió la calle informó un día a la sociedad de que Charvet y Clemence frecuentaban ahora una cervecería de la calle Serpente los había visto por un cristal gesticulando mucho en medio de un grupo atento de jovencitos Florent nunca pudo alistar a Claude soñó por un instante con darle sus ideas en política con hacer de él un discípulo que lo hubiera ayudado en su tarea revolucionaria para iniciarlo lo llevó una noche al bar de Levigre pero Claude se pasó la velada haciendo un croquis de Robin con el sombrero y el gabán marrón la barba apoyada en el pomo del bastón después después al salir con Florent le dijo no mire no me interesa todo eso que ustedes cuentan ahí dentro puede ser muy inteligente pero se me escapa ah eso sí tienen ustedes un ejemplar espléndido ese condenado Robin ese hombre es profundo como un pozo volveré pero no por la política vendré a ser un croquis de logre y un croquis de gabart para ponerlos con Robin en un cuadro estupendo en el que pensaba mientras ustedes discutían la cuestión como dicen la cuestión de las dos cámaras no que se imagina usted a gabart a logre y a robine charlando de política emboscados tras sus jarras de cerveza será el éxito del salón amigo mío un éxito de mil demonios un auténtico cuadro moderno a Florent le apenó su escepticismo político lo hizo subir a su casa lo retuvo hasta las dos de la madrugada en la estrecha terraza frente al a su lado mercado lo catequizaba le decía que no era un hombre si se mostraba tan indiferente a la felicidad de su país el pintor sacudía la cabeza contestando quizá tenga usted razón soy un egoísta ni siquiera puedo decir que pinto para mi país porque en primer lugar mis bocetos asustan a todo el mundo y además cuando pinto pienso únicamente en mi placer personal es como si me hiciera cosquillas a mí mismo cuando pinto me da la risa por todo el cuerpo ¿qué quiere? uno está hecho así y no por eso va a tirarse al agua y además Francia no me necesita como dice mi tía Lisa ¿me permite que le sea franco? bueno pues si usted me gusta es porque me tiene pinta de hacer política igualito que yo hago mi pintura usted se hace cosquillas amigo mío y como el otro protestaba déjeme usted es un artista en su género usted sueña con la política apuesto a que se pasa aquí las noches mirando las estrellas tomándolas por papeletas de votación del infinito en fin usted se hace cosquillas con sus ideas de justicia y de verdad y esto es tan cierto que las ideas de usted lo mismo que mis bocetos les dan un miedo atroz a los burgueses y además aquí entre nosotros ¿cree usted que me divertiría ser amigo suyo si fuera usted Robín? ah es usted un gran poeta a continuación bromeó diciendo que la política no le molestaba que había acabado por acostumbrarse en las cervecerías y en los estudios a este respecto habló de un café en la calle Boupiliers el café que se encontraba en la planta baja de la casa donde vivía la Sarriete aquella famosa sala con sus banquetas de terciopelo raído sus mesas de mármol amarilladas por las rebabas de los carajillos era el lugar habitual de reunión de la juventud del mercado allí el señor Jules reinaba sobre una pandilla de cargadores de dependientes de comercio de señores con blusas flancas con gorras de terciopelo él llevaba en el nacimiento de las patillas dos mechones de pelos pegados contra las mejillas en un caracol cada sábado se hacía igualar el pelo a navaja para tener el cuello blanco en una barbería de la calle de los dos escudos donde estaba abonado por mes y así daba la pauta a aquellos señores cuando jugaba al billar con estudiada gracia ensanchando las caderas redondeando brazos y piernas acostándose a media sobre el tapete en una postura arqueada que daba a sus riñones todo su valor una vez acabada la partida conversaban la pandilla era muy reaccionaria muy mundana el señor Jules leía la prensa ligera conocía al personal de los teatrillos tuteaba a las celebridades del día sabía el fracaso o el éxito de la pieza representada la víspera pero tenía una debilidad por la política su ideal era morny como lo llamaba secas leía las sesiones del cuerpo legislativo riendo de gusto ante las menores frases de morny bien se burlaba morny de esos sinvergüenzas de republicanos y partía de eso para decir que sólo los granujas detestaban al emperador porque el emperador quería el bienestar de la gente como es debido he ido algunas veces a su café dijo Claude a Florent también esos resultan divertidos con sus pipas cuando hablan de los bailes de la corte como si los hubieran invitado el chico que estaba con la zarriete ya sabe se burló de lo lindo de Gabbard la otra noche le llama mi tío cuando la zarriete bajó a buscarlo tuvo que pagar y le costó seis francos porque había perdido las consumiciones al billar guapa chica la tal zarriete se da usted buena vida murmuró Florent sonriendo cadine la zarriete y las otras ¿verdad? el pintor se encogió de hombros ah bueno se equivoca respondió no necesito mujeres me estorbarían demasiado ni siquiera sé para qué sirve una mujer siempre me dio miedo probar buenas noches que duerma bien si un día llega a ministro le daré ideas para embellecer París Florent tuvo que renunciar a hacer de él un discípulo dócil eso lo apenó pues pese a su gran ceguera de fanático acababa por notar en torno así la hostilidad que iba creciendo a cada hora incluso en casa de las Mejudín encontraba una acogida más fría la vieja se reía por lo bajo Órdago ya no obedecía la bella Normanda lo miraba con bruscas impaciencias cuando acercaba su silla a la de él sin poder sacarlo de su frialdad le dijo una vez que parecía sentir asco de ella y él no encontró sino una sonrisa cohibida mientras ella iba a sentarse rudamente al otro lado de la mesa había perdido igualmente la amistad de August el mozo de la salchichería ya no entraba a su cuarto cuando subía a acostarse estaba muy asustado por los rumores que corrían sobre aquel hombre con quien antes se atrevía a encerrarse hasta medianoche Augustine le hacía jurar que no volvería a cometer semejante imprudencia pero Lisa acabó de enfadarlos rogándoles que atrasaran la boda hasta que el primo hubiera devuelto la habitación de arriba no quería darle a su nueva dependienta el gabinete del primer piso a partir de entonces Auguste deseó que pasaportaran al presidiario había encontrado la salchichería soñada no en Playsance un poco más lejos en Montroge el tocino estaba a buen precio Augustine decía que estaba lista riendo con su risa de gordota pueril por ello cada noche al menor ruido que lo despertaba experimentaba un falso gozo creyendo que la policía echaba el guante a Florent en casa de los Kenu Gadele no se hablaba para nada de estas cosas un tácito entendimiento del personal de la salchichería había hecho el silencio en torno a Kenu este un poco triste por la desaveniencia entre su hermano y su mujer se consolaba atando sus salchichones y salando sus tiras de tocino se acercaba a veces al umbral de la tienda a exhibir su curtida terroja que reía sobre la blancura del delantal tensado por el vientre sin sospechar el redoble de comadreos que su aparición engendraba en el fondo del mercado lo compadecían lo encontraban menos gordo porque estuviera enorme otros por el contrario lo acusaban de no haber adelgazado lo bastante con la vergüenza de tener un hermano como el suyo él como los maridos engañados que son los últimos en enterarse de su accidente tenía una linda ignorancia una alegría tierna cuando paraba alguna vecina en la acera para pedirle noticias de su queso de Italia o de su cabeza de cerdo en gelatina la vecina ponía una cara apiadada parecía presentarle sus condolencias como si a todos los cerdos de la salchichería les hubiera dado la ictericia que tienen todas que me miran con cara de entierro le preguntó un día a Lisa ¿me encuentras tu mal aspecto? ella lo tranquilizó le dijo que estaba fresco como una rosa pues él tenía un miedo atroz a la enfermedad cuando sufría la menor indisposición gemía lo ponía todo patas arriba pero la verdad era que la gran salchichería de los Kenugradele se estaba ensombreciendo los espejos palidecían los mármoles tenían blancuras heladas las carnes cocidas del mostrador dormían en grasas amarillentas en lagos de gelatina turbia hasta Claude entró un día a decirle a su tía que su escaparate tenía pinta de aburrido era cierto sobre el lecho de finos recortes azules las lenguas rellenas de Estrasburgo presentaban melancolías blanquecinas de lenguas enfermas mientras que las ricas caras redondas de los codillos todas canijas estaban coronadas por pompones verdes desolados además en la tienda las parroquianas eran incapaces de pedir un trozo de morcilla cincuenta céntimos de tocino media libra de manteca de cerdo sin bajar la voz afligida como en la habitación de un moribundo había siempre dos o tres faldas plañideras plantadas delante de la estufa fría la bella lisa llevaba el luto de la salchichería con muda dignidad dejaba caer de forma aún más correcta los delantales blancos sobre el traje negro sus manos limpias ajustadas en los puños por las grandes mangas su semblante embellecido aún más por una tristeza decorosa decían claramente a todo el barrio a todas las curiosas que desfilaban desde la mañana a la noche que los Kenu sufrían una desgracia inmerecida pero que ella conocía las causas y que sabría triunfar y a veces se agachaba prometía con la mirada días mejores a los dos peces de colores también inquietos que nadaban lánguidamente en el acuario del escaparate la bella lisa no se permitía más que un placer daba sin temor golpecitos bajo la barbilla satinada de marjolín este acababa de salir del hospital con el cráneo surcido tan grueso y jovial como antes pero tonto todavía más tonto idiota perdido la raja había debido de llegarle a los sesos era un animal tenía una puerilidad de niño de cinco años en un cuerpo de coloso reía ceseaba no podía pronunciar las palabras obedecía con una dulzura de cordero cadine lo recuperó por entero extrañaba al principio después muy feliz con aquel soberbio animal del cual hacía lo que quería lo acostaba en los cestos de plumas lo llevaba a vagabundear lo utilizaba a su antojo lo trataba como un perro una muñeca un amante era de su propiedad como una golosina un rincón estercolado del mercado una carne rubia que usaba con refinamientos de libertina pero aunque la pequeña lo obtuviera todo de él y lo arrastrara tras sus talones como un gigante sumiso no podía impedirle que volviera por la tienda de la señora Ken le había pegado con sus puños nerviosos sin que pareciera ni siquiera sentirlo en cuanto ella se colgaba al cuello su bandeja para pasear sus flores por la calle del puente nuevo o la calle turbigo él se iba a rondar la salchichería entra de una vez le gritaba Lisa con frecuencia le daba pepinillos él los adoraba se los comía con su risa de inocente delante del mostrador la visión de la bella salchichería lo arrubaba le hacía dar palmadas de gozo después saltaba lanzaba grititos como un crío al que le ponen enfrente algo rico ella los primeros días tenía miedo de que él se acordara ¿te sigue doliendo la cabeza? le preguntó respondió que no con un balanceo de todo el cuerpo estallando en un gozo más vivo ella prosiguió suavemente entonces ¿te habías caído? sí caído 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 se puso él a cantar con un tono de perfecta satisfacción dándose manotadas en el cráneo después seriamente extasiado repetía mirándola las palabras guapa 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 a ritmo más lento eso emocionaba mucho a Lisa había exigido a Gavard que lo despidiera y cuando él le había cantado su canción de humilde cariño era cuando ella le acariciaba bajo la barbilla diciéndole que era un buen chico su mano se olvidaba allí tibia con un gozo discreto esta caricia se había convertido en un placer permitido una señal de amistad que el coloso recibía con todo infantilismo hinchaba un poco el cuello cerraba los ojos complacido como un animal al que acarician la bella salchichera para disculparse a sus propios ojos del honrado placer que sentía con él se decía que compensaba así el puñetazo con que lo había derribado en el sótano de las aves mientras tanto la salchichería seguía triste florent se aventuraba alguna vez a ir por allí estrechaba la mano de su hermano en medio del silencio glacial de elisa incluso se presentaba a cenar de vez en cuando algún domingo kenu hacía entonces grandes esfuerzos de alegría sin poder animar la comida comía mal acababa enfadándose una noche al salir de una de esas frías reuniones familiares dijo a su mujer casi llorando pero qué es lo que tengo en serio no estaré enfermo no me encuentras cambiado es como si tuviera un peso en alguna parte y encima estoy triste sin saber por qué palabra de honor tú no lo sabrás una mala disposición sin duda contestó lisa no no dura desde hace demasiado tiempo me ahoga sin embargo los negocios no nos van mal no tengo grandes pesares sigo la rutina habitual y también tú chica no estás bien pareces como triste si esto continúa mandaré llamar al médico la bella salchichera lo miraba gravemente no hay necesidad de médicos dijo ya pasará mira es un mal viento que sopla en este momento todo el mundo está enfermo en el barrio después como cediendo una ternura maternal no te preocupes gordo no quiero que caigas enfermo sería el colmo solía mandarlo a la cocina sabiendo que el ruido de las tajaderas la canción de las grasas el alboroto de las ollas lo alegraban además así evitaba las indiscreciones de la señorita Sajed que ahora se pasaba mañanas enteras en la salchichería la vieja ponía su empeño en espantar a lisa en empujarla a una resolución extrema ante todo obtuvo sus confidencias ay que gente más mala dijo gente que haría mejor en ocuparse de sus asuntos si usted supiera querida señora Kenu no jamás me atreveré a repetírselo como la salchichera afirmaba que la cosa no podía afectarla que estaba por encima de las malas lenguas le murmuró al oído por encima de las carnes del mostrador bueno pues dicen que el señor Florent no es su primo y poco a poco demostró que lo sabía todo no era sino una manera de tener a lisa a su merced cuando ésta confesó la verdad igualmente por táctica para tener a mano una persona que la pusiera al corriente de las habladurías del barrio la vieja señorita juró que se echaría un candado a la boca que lo negaría todo así tuviera el cuello bajo la cuchilla desde entonces disfrutó a fondo con aquel drama cada día abultaba las noticias inquietantes deberían tomar precauciones murmuraba he vuelto a oír en la casquería a dos mujeres que hablaban de lo que usted sabe no puedo decirle a la gente que miente ya comprenderá resultaría raro y la cosa corre corre no se podrá detener tendrá que estallar unos días después se lanzó por fin al auténtico asalto llegó muy asustada esperó con gestos impacientes que no hubiera nadie en la tienda y con voz sibilante ¿sabe usted lo que cuentan esos hombres que se reúnen en casa del emigre? pues bueno tienen todos fusiles y esperan para volver a empezar como en el 48 es un desastre ver al señor Gavard una buena persona rico bien situado juntarse con unos por diosero he querido avisar la causa de su cuñado son bobadas no es nada serio dijo Lisa para aguijonearla aunque nada serio por la noche al pasar por la calle pirouete se les oye lanzar unos gritos espantosos no se cohiben no recordará usted que intentaron pervertir a su marido y los cartuchos que les veo fabricar desde mi ventana son bobadas después de todo se lo digo por su interés claro y se lo agradezco solo que se inventan tantas cosas ah no por desgracia no es un invento todo el barrio habla de eso por lo demás dicen que si la policía los descubre habrá muchas personas comprometidas por ejemplo el señor gabard pero la salchichera se encogió de hombros como diciendo que gabard era un viejo loco y que le estaría bien empleado hablo del señor gabard como hablaría de los otros de su cuñado por ejemplo prosiguió taimadamente la vieja al parecer su cuñado es el jefe es muy enojoso para ustedes les compadezco mucho porque a fin de cuentas si la policía se personase aquí podría muy bien llevarse también al señor Kenu dos hermanos son como dos dedos de la mano la bella lisa protestó pero estaba muy blanca la señorita Sajet acababa de tocarla en lo más vivo de sus inquietudes a partir de ese día no trajo sino historias de inocentes arrojados a la cárcel por haber albergado a criminales por la noche al ir a buscar su licor de grosellas a la tienda de vinos componía un pequeño informe para la mañana siguiente y eso que Rose no era nada charlatana la vieja contaba con sus oídos y sus ojos se había fijado perfectamente en el cariño del señor Levigre hacia Florent en su interés por retenerlo en su casa en sus complacencias tan poco pagadas por el gasto que el muchacho hacía en la tienda esto la sorprendía tanto más cuanto que no ignoraba la situación de los dos hombres respecto a la bella Normanda se diría pensaba que lo está cebando con mimo a quien querrá vendérselo una noche que estaba en la tienda vio a Logre lanzarse sobre la banqueta del reservado hablando de sus caminatas por los barrios diciéndose muerto de cansado le miro vivamente los pies los zapatos de Logre no tenían una mota de polvo entonces sonrió discretamente se llevó su licor con los labios apretados a continuación completaba su informe desde la ventana esta ventana muy alta dominando las casas vecinas le procuraba infinitos disfrutes se instalaba en ella a cualquier hora del día como en un observatorio desde el que acechaba al barrio entero en primer lugar todas las habitaciones en frente a la derecha a la izquierda le eran familiares hasta los más insignificantes muebles habría podido contar sin omitir detalle las costumbres de los inquilinos si se llevaban bien o mal como se lavaban que comían de cena conocía incluso a las personas que iban a verlos tenía además una vista sobre el mercado de forma que una mujer del barrio no podía cruzar la calle Rambutó sin que ella la viera decía sin equivocarse de donde venía la mujer a donde iba que llevaban el sexto y su historia y su marido y sus vestidos sus hijos su fortuna esa es la señora Loret hace dar una buena educación a su hijo esa es la señorita Utín una pobre mujercita a quien su marido descuida esa es la señora Cecil la hija del carnicero una chica imposible de casar porque es escrofulosa y habría podido continuar días y días ensartando frases vacías divirtiéndose extraordinariamente con hechos menudos sin ningún interés pero a partir de las ocho sólo tenía ojos para la ventana de cristales esmerilados donde se dibujaban las sombras negras de los consumidores del reservado comprobó allí la decisión Charvet y de Clemence al no encontrar sobre el transparente lechoso sus secas siluetas ni un solo acontecimiento ocurría allí sin que ella acabara por adivinarlo gracias a ciertas revelaciones bruscas de aquellos brazos y aquellas cabezas que surgían silenciosamente se volvió muy aguda interpretó las narices alargadas los dedos separados las bocas hendidas los hombros desdeñosos siguió la suerte de la conspiración paso a paso hasta el punto de que hubiera podido decir cada día cómo estaban las cosas una noche se le apareció el brutal desenlace vio la sombra de la pistola de Gabbard un perfil enorme de revólver todo negro en la palidez de los cristales con el cañón apuntado la pistola iba y venía se multiplicaba eran las armas de que había hablado a la señora Kenu después otra noche no comprendió se imaginó que fabricaban cartuchos al ver alargarse interminables tiras de tela al día siguiente bajó a las once con el pretexto de pedirle a Rose si le podía prestar una vela y con el rabillo del ojo entrevió en la mesa del reservado un montón de trapos rojos que le pareció espantoso su informe del día siguiente tuvo una gravedad decisiva no quisiera asustar la señora Kenu dijo pero esto se está poniendo horrible tengo miedo palabra no repita por nada del mundo lo que voy a confiarle me cortaría en el cuello si lo supieran entonces cuando la salchichera le hubo jurado que no la comprometería le habló de los trapos rojos no sé lo que podrá ser había un montón enorme parecían trapos empapados en sangre logre ya sabe el jorobado se había puesto uno sobre los hombros tenía pinta de verdugo no cabe duda se trata de una nueva artimaña Lisa no contestaba parecía reflexionar con los ojos bajos jugando con el mango de un tenedor ordenando los trozos de saladillo en su fuente la señorita Sahet prosiguió suavemente yo en su lugar no me quedaría tan tranquila querría saber por qué no sube a mirar en la habitación de su cuñado entonces Lisa tuvo un ligero estremecimiento soltó el tenedor examinó a la vieja con ojos inquietos creyendo que le adivinaba las intenciones pero la otra continuó está permitido después de todo su cuñado los llevaría muy lejos si lo dejaran ayer hablaban de usted en casa de la señora taburó ahí tiene usted una amiga muy fiel la señora taburó decía que usted era demasiado buena que en su lugar ella hace tiempo que hubiera puesto orden en todo esto ha dicho eso la señora taburó murió la salchichera pensativa cabalito y la señora taburó es una mujer a la que se puede dar crédito intente saber pues qué son los trapos rojos luego me lo dirá ¿verdad? pero Lisa no la escuchaba miraba vagamente los quesitos frescos y los caracoles a través de las guirnaldas de salchichas del escaparate parecía perdida en una lucha interior que ahondaba dos delgadas arrugas en su rostro mudo mientras tanto la vieja señorita había metido la nariz encima de las bandejas del mostrador murmuraba como hablando para sí vaya hay salchichón cortado debe desecarse el salchichón cortado de antemano y esa morcilla está reventada claro la habrán pinchado con un tenedor habría que retirarla está manchando la bandeja Lisa todavía distraída le dio la salchicha y las rodajas de salchichón diciendo es para ustedes si le apetece todo desapareció en el cabaz la señorita sarjet estaba tan acostumbrada a los regalos que ni daba ya las gracias cada mañana se llevaba todos los recortes de la salchichería se marchó con intención de encontrar el postre en las tiendas de la zarriete y de la señora lecower hablándoles de gabard cuando se quedó sola la salchichera se sentó en la banqueta del mostrador como para tomar mejor su decisión poniéndose cómoda llevaba ocho días muy inquieta una noche Florent le había pedido 500 francos a Kenu con toda naturalidad como hombre que tiene una cuenta abierta Kenu lo remitió a su mujer eso le fastidió temblaba un poco al dirigirse a la bella lisa pero ésta sin pronunciar palabras sin tratar de conocer el destino de la suma subió a su cuarto le entregó los 500 francos se limitó a decir que los había apuntado en la cuenta de la herencia tres días después cogió mil francos más no valía la pena de hacerse el desinteresado dijo lisa a Kenu por la noche al acostarse ves como hice bien en guardar esa cuenta espera no he anotado los mil francos de hoy se sentó ante el escritorio releyó la página de los cálculos después agregó hice bien al dejar blancos señalaré al margen las entregas a cuenta ahora lo va a derrochar todo así a poquitos hace tiempo que me esperaba esto Kenu no dijo nada se acostó de pésimo humor todas las veces que su mujer abría el escritorio el tablero lanzaba un grito de tristeza que le desgarraba el alma se prometió incluso molestar a su hermano impedirle que se arruinara con la mejudín pero no se atrevió Florent en dos días pidió 1500 francos más Logre había dicho una noche que si encontraban dinero las cosas irían mucho más rápidas al día siguiente quedó encantado al ver cómo esta frase lanzada al aire caía en sus manos en forma de rollito de oro que se embolsó bromeando con la joroba saltando de alegría entonces hubo continuas necesidades tal sección pedía alquilar un local tal otra debía sostener a patriotas pobres estaban también las compras de armas y municiones los reclutamientos los gastos de vigilancia Florent lo habría dado todo se había acordado de la herencia de los consejos de la normanda acudía al escritorio de lisa retenido solo por el sordo temor que sentía ante su rostro serio nunca según él gastaría su dinero por una causa más santa logre entusiasmado llevaba corbatas rosas sorprendentes y botinas de charol cuya visión ensombrecía la caile son tres mil francos en siete días contó lisa a que no tú que dices no está mal verdad si sigue a esta marcha sus cincuenta mil francos le durarán como mucho cuatro meses y el viejo gradele que tardó cuarenta años en amasar su tesoro peor para ti exclamó que no no tenías necesidad de hablarle de la herencia pero ella lo miró severamente diciendo es su dinero puede cogerlo todo lo que me encontraría no es entregarle el dinero es saber el mal empleo que debe de darle hace mucho tiempo que te lo estoy diciendo esto tiene que acabar haz lo que quieras no seré yo quien te lo impida terminó declarando el salchichero a quien la avaricia torturaba quería mucho a su hermano pero la idea de los cincuenta mil francos comidos en cuatro meses le resultaba insoportable lisa por las habladurías de la señorita Sahet adivinaba a dónde iba el dinero al permitirse la vieja una alusión a la herencia ella aprovechó la ocasión para enterar al barrio de que Florent cogía su parte y se la comía como le petaba al día siguiente la historia de los trapos rojos la decidió permaneció todavía unos instantes luchando mirando a su alrededor la triste cara de la salchichería los cerdos colgaban con aire uraño cordero sentado junto a un tarro de grasa tenía el pelaje erizado los ojos tristones de un gato que ya no dijera en paz entonces llamó a Augustine para que atendiera el mostrador y subió al cuarto de Florent arriba se sobresaltó al entrar en el cuarto la suavidad infantil de la cama estaba manchada por un paquete de fajines rojos que colgaban hasta el suelo sobre la chimenea entre las cajas doradas y los viejos tarros de crema había brazaletas rojos con paquetes de escarapela que formaban enormes y anchas gotas de sangre después en todos los clavos sobre el gris borroso del papel pintado pedazos de tela empavezaban las paredes banderas cuadradas amarillas azules verdes negras en las cuales la salchichera reconoció los banderines de las 20 secciones la puerilidad de la pieza parecía estupefacta con aquella decoración revolucionaria la crasa tontería ingenua que la dependiente había dejado allí aquel aire blanco de las cortinas y los muebles adquiría un reflejo de incendio mientras que la fotografía de auguste y augustine parecía pálida de espanto lisa dio una vuelta examinó los banderines los brazaletes los fajines sin tocar nada como si temiera que aquellos horrorosos andrajos la quemasen pensaba que no se había equivocado que el dinero se iba en esas cosas esto para ella era una abominación un hecho casi increíble que sublevaba todo su ser su dinero ese dinero ganado tan honradamente sirviendo para organizar y pagar motines permanecía en pie viendo las flores abiertas del granado de la terraza semejantes a sangrientas escarapelas escuchando el canto del pinzón como un eco lejano de fusilería entonces se le ocurrió la idea de que la insurrección iba a estallar al día siguiente quizá esa noche los banderines flameaban los fajines desfilaban un brusco redoble de tambor estallaba en sus oídos y bajó vivamente sin siquiera demorarse leyendo los papeles desplegados sobre la mesa se detuvo en el primer piso se vistió en aquella hora grave la bella Lisa se peinó cuidadosamente con mano tranquila estaba perfectamente resuelta sin un temblor con una severidad mayor en los ojos mientras se abrochaba el vestido de seda negra tensando tela con toda la fuerza de su gruesa muñeca recordaba las palabras del padre Rostan se interrogaba y su conciencia le respondía que iba a cumplir un deber cuando se echó sobre los anchos hombros el chal de Cachemira sintió que llevaba a cabo un acto de elevada honradez se puso guantes violeta oscuro y sujetó al sombrero un tupido velillo antes de salir cerró el escritorio con doble vuelta con aire esperanzado como para decirle que por fin iba a poder dormir tranquilo Kenu exhibía su vientre blanco en el umbral de la salchichería quedó sorprendido al verla salir vestida de gala a las 10 de la mañana vaya ¿a dónde vas? le preguntó ella inventó unas compras con la señora Taburao agregó que pasaría por el teatro de la Gaite a reservar entradas Kenu corrió la llamó le recomendó que cogiera localidades centrales para ver mejor después cuando él se metió en la tienda ella se dirigió a la parada de coches a lo largo de San Eustaquio subió a un simón cuyas cortinillas bajó diciendo al cochero que la llevara al teatro de la Gaite temía ser seguida cuando tuvo su cupón se hizo llevar al palacio de justicia allí delante de la verja pagó el coche y lo despidió y despacito a través de salones y corredores llegó a la prefectura de policía como se había perdido entre un barullo de guardias municipales y de señores con grandes levitas dio medio franco a un hombre que la guió hasta el despacho del comisario pero se necesitaba una carta de audiencia para penetrar hasta él la hicieron pasar a una pieza estrecha de un lujo de hotel amueblado donde un personaje gordo y calvo todo de negro la recibió con uraña frialdad podía hablar entonces levantando el velillo dijo su nombre y lo contó todo resueltamente de un tirón el personaje calvo la escuchaba sin interrumpirla con aire cansado cuando hubo acabado preguntó simplemente usted es la cuñada de ese hombre no sí respondió claramente elisa somos gente honrada no quiero que mi marido se vea comprometido él se encogió de hombros como para decir que todo aquello era muy fastidioso después con aire impaciente mire usted desde hace cerca de un año me están abrumando con este asunto me hacen denuncia tras denuncia me empujan me empujan ya comprenderá que si no actúo es porque prefiero esperar tenemos nuestras razones vea ahí tiene el legajo puedo enseñárselo le puso delante un enorme paquete de papeles en una carpeta azul ella ojeó las piezas eran como capítulos sueltos de la historia que acababa de contar los comisarios de policía de El Abre de Juan de Vernon anunciaban la llegada de Florent a continuación venía un informe que daba cuenta de su instalación en casa de los Kenu Gradele después su entrada en el mercado central subida sus veladas en el bar de Le Bigre no se había omitido ni un detalle lisa estupefacta observó que los informes eran dobles que habían debido de tener dos fuentes diferentes por fin encontró un montón de cartas cartas anónimas de todos los formatos y todas las caligrafías fue el colmo reconoció una letra de gato la letra de la señorita Sahet denunciando el reservado acristalado reconoció una gran hoja de papel gracienta manchada con los gruesos palotes de la señora Lecower y una página glaseada adornada con un pensamiento amarillo cubierta de los gravatos de la zarriete y el señor Jules las dos cartas advertían al gobierno que tuviera cuidado con Gabbard reconoció también el estilo de verdulera de la vieja Mejudín que repetía en cuatro páginas casi indescifrables las historias absurdas que corrían por el mercado a cuenta de Florent pero la emocionó sobre todo una factura de su casa que llevaba como encabezamiento las palabras salchichería quenugradele y sobre el dorso de la cual Auguste había vendido al hombre que consideraba un obstáculo para su boda el agente había obedecido un secreto pensamiento al colocarle el legajo delante de los ojos reconoce alguna de estas letras le preguntó balbuceó que no se había levantado estaba toda sofocada por lo que acababa de saber con el velillo bajado de nuevo ocultando la vaga confusión que sentía ascender a sus mejillas su vestido de seda crujía sus guantes oscuros desaparecían bajo el gran chal el hombre calvo sonrió débilmente diciendo ya ve señora que sus informes llegan un poco tarde pero se tendrá en cuenta este paso se lo prometo y sobre todo recomiende a su marido que no se mueva pueden producirse ciertas circunstancias no terminó saludó ligeramente levantándose a medias del sillón era una despedida ella se marchó en la antesala vislumbró al ogre y al señor le vigre que se volvieron vivamente pero estaba más turbada que ellos cruzaba salones enfilaba corredores se hallaba como atrapada por aquel mundo de la policía donde a esas horas estaba persuadida de que se sabía todo se veía todo por fin salió por la plaza en el muelle del reloj caminó lentamente refrescada por las ráfagas del cena lo que sentía con más claridad era la inutilidad de su gestión su marido no corría el menor peligro eso la aliviaba aunque la dejaba con remordimientos estaba irritada contra aquel auguste y aquellas mujeres que acababan de ponerla en una situación ridícula aflojó aún más el paso mirando correr el cena unas chalanas negras de polvo de carbón bajaban por el agua verde mientras que a lo largo de la orilla los pescadores lanzaban las cañas en resumen no era ella quien había entregado a Florent esta idea que se le presentó bruscamente le extrañó con que habría cometido una mala acción si lo hubiera entregado se quedó perpleja sorprendida de haber podido ser engañada por su conciencia las cartas anónimas le parecían una cosa feísima sin duda ella en cambio iba directamente daba su nombre salvaba a todo el mundo y al pensar de pronto en la herencia del viejo gradele se interrogó se encontró dispuesta a arrojar ese dinero al río si hacía falta para sanar a la salchichería de su enfermedad no ella no era vara el dinero no le había empujado al cruzar el puente del cambio se tranquilizó del todo recobró su hermoso equilibrio más valía que lo hubieran denunciado los otros a la comisaría ella no tendría que engañar a Kenu dormiría mejor tienes las localidades le preguntó Kenu cuando volvió quiso verlas se hizo explicar en qué lugar exacto de la platea se encontraban Lisa había creído que la policía acudiría corriendo en cuanto la hubiera avisado y su proyecto de ir al teatro no era sino una forma hábil de alejar a su marido mientras arrestaban a Florent contaba con animarlo por la tarde a dar un paseo uno de esos asuetos que se tomaban a veces iban al bosque de Bolonia en Simón comían en un restaurante se distraían en algún café cantante pero consideró inútil salir pasó el día como de costumbre en su mostrador con la cara rosada más alegre y amistosa como al salir de una convalescencia ya te decía yo que el aire te sienta bien le repitió Kenu ya ves tus compras de la mañana te han remonsado no creas acabó por responderle recuperando soporte severo las calles de París no son tan buenas para la salud por la noche en la gaité vieron la gracia de Dios Kenu de levita y guantes grises peinado con cuidado se ocupaba solo de buscar en el programa los nombres de los actores Lisa estaba soberbia con un corpiño escotado apoyando en el terciopelo rojo del palco las muñecas oprimidas por unos guantes blancos demasiado estrechos los dos se conmovieron mucho con los infortunios de Marie el comendador era un hombre malísimo realmente y Pierrot les hacía reír en cuanto entraba en escena la salchichera lloró la marcha del niño la oración en la habitación virginal el regreso de la pobre loca humedecieron sus hermosos ojos con lágrimas discretas que se secaba con golpecitos del pañuelo pero esa velada se convirtió en un auténtico triunfo para ella cuando al levantar la cabeza distinguió a la normanda y a su madre en la segunda galería entonces se hinchó aún más mandó a Kenu a buscar una caja de caramelos al ambigu se dio aire con su abanico un abanico de nácar muy dorado la pescadera estaba vencida agachaba la cabeza escuchando a su madre que le hablaba en voz baja cuando salieron la bella lisa y la bella normanda se encontraron en el vestíbulo con una vaga sonrisa ese día Florent había cenado temprano en casa de Le Vigre esperaba a Logre quien debía presentarse a un ex sargento hombre muy capaz con quien hablarían del plan de ataque al palacio Borbón y al ayuntamiento llegaba la noche una lluvia fina que había empezado a caer por la tarde ahogaba de gris el gran mercado este se recortaba en negro sobre los humos rojizos del cielo mientras corrían jirones de nubes sucias casi al ras de los tejados como enganchadas y desgarradas por las puntas de los pararrayos Florent estaba entristecido por el lodazal del pavimento por el raudal de agua amarillenta que parecía arrastrar y apagar el crepúsculo en el fango miraba a la gente refugiada en las aceras de las calles cubiertas los paraguas deslizándose bajo el chaparrón los simones que pasaban más rápidos y sonoros en medio de la calzada vacía entonces todo un ejército de barrenderos apareció en la entrada de la calle Montmartre empujando a escobazos un lago de barro líquido Logre no trajo al sargento Cabard había ido a cenar a casa de unos amigos en Batignoles Florent se vio forzado a pasar la velada mano a mano con Robín habló sin parar acabó por ponerse muy triste el otro meneaba suavemente la barba solo alargaba el brazo a cada cuarto de hora para tomar un trago de cerveza Florent aburrido subió a acostarse pero Robín al quedarse solo no se marchó miraba su jarra de cerveza la frente pensativa bajo el sombrero Rose y el chico que pensaban cerrar más temprano ya que el grupo del reservado no estaba esperaron media hora larga que tuviera a bien retirarse a Florent en su cuarto le dio miedo meterse en cama era presa de uno de esos malestares nerviosos que lo tenían a veces durante noches enteras en medio de pesadillas sin fin la víspera en Clamart había enterrado al señor Berlaque muerto tras una espantosa agonía se sentía aún muy entristecido por aquel estrecho atabud descendido a la tierra y sobre todo no podía ahuyentar la imagen de la señora Berlaque con voz lagrimosa sin una lágrima en los ojos lo seguía hablaba del féretro que no estaba pagado del entierro que no sabía cómo encargar pues no había un céntimo en la casa porque la víspera el boticario había exigido el monto de su nota al enterarse de la muerte del enfermo Florent tuvo que adelantar el dinero del féretro y del entierro hasta dio la propina a los sepultureros cuando iba a marcharse la señora Berlaque lo miró con tal aire de aflicción que le dejó veinte francos en ese momento esa muerte lo contrariaba volvía a poner en tela de juicio su situación de inspector lo molestarían pensarían en nombrarlo titular eran complicaciones enojosas que podían alertar a la policía hubiera querido que el movimiento insurreccional estallase al día siguiente para tirar a la calle su gorra galoneada con la cabeza llena de estas preocupaciones subió a la terraza con la frente ardiendo pidiéndole a la noche cálida una ráfaga de aire el chavarrón había calmado el viento un calor de tormenta llenaba aún el cielo de un azul oscuro sin una nube el mercado central lavado extendía debajo de él su enorme masa de color del cielo salpicada como este de estrellas amarillas por las llamas vivas del gas agodado en la barandilla de hierro florent pensaba que tarde o temprano se vería castigado por haber accedido a coger aquella plaza de inspector era como una mancha en su vida había cobrado del presupuesto de la policía perjurando sirviendo al imperio pese a los juramentos hechos tantas veces en el destierro el deseo de contestar a Lisa el empleo caritativo del sueldo recibido la forma honesta en que se había esforzado en cumplir con sus funciones no le parecían ya argumentos de peso para disculpar su cobardía si sufría en aquel ambiente graso y demasiado alimentado merecía ese sufrimiento y evocó el mal año que acababa de pasar la persecución de las pescaderas las náuseas de los días húmedos la indigestión continua de su estómago de flaco la sorda hostilidad que sentía crecer a su alrededor todas estas cosas las aceptaba en castigo aquel sordo gruñido de rencor cuya causa se le escapaba anunciaba una vaga catástrofe bajo la cual él doblegaba de antemano los hombros con la vergüenza de una culpa que debía expiar luego se encolerizó consigo mismo al pensar en el movimiento popular que preparaba se dijo que no era lo bastante puro para el éxito cuántos sueños había tenido allá arriba con los ojos perdidos sobre las alargadas techumbres de los pabillones la mayoría de las veces las veía como mares grises que le hablaban de remotas comarcas en las noches sin luna se ensombrecían se convertían en lagos muertos en aguas negras infectas y estancadas las noches límpidas las mudaban en fuentes de luz los rayos corrían por los dos pisos de tejados mojando las grandes chapas de zinc desbordándose y cayendo por el borde de aquellos inmensos pilones superpuestos los días fríos las atiezaban las helaban cual bahías de noruega donde se deslizan los patinadores mientras que los calores de julio las dormían con pesado sueño una noche de diciembre al abrir la ventana las había encontrado todas blancas de nieve de una blancura virgen que iluminaba el cielo color de rumbre se extendían sin la mancha de un paso semejantes a llanuras del norte a soledades respetadas por los trineos tenían un hermoso silencio una dulzura de coloso inocente y él ante cada aspecto de este horizonte cambiante se abandonaba ensoñaciones tiernas o crueles la nieve lo calmaba la inmensa sábana blanca le parecía un velo de pureza arrojado sobre las basuras del mercado las noches límpidas los raudales de luna lo arrastraban al mágico país de los cuentos solo sufría en las noches negras las noches ardientes de junio que desplegaban el pantano nauseabundo el agua durmiente de una mar maldita y siempre reaparecía la misma pesadilla estaban allí sin cesar no podía abrir la ventana acodarse en la barandilla sin tenerlas delante llenando el horizonte abandonaba los pabillones por la tarde para encontrar al acostarse las techumbres sin fin le tapaban parís le imponían su enormidad entraban en su vida de cada hora aquella noche su pesadilla lo espantó de nuevo acrecentada por la sorda inquietudes que lo agitaban la lluvia de la tarde había llenado el mercado de una humedad infecta le soplaba a la cara todos sus malos alientos que arrodaban por el centro de la ciudad como un borracho debajo de la mesa con la última botella le parecía que un espeso vapor ascendía de cada pabellón a lo lejos la carnicería y la casquería humeaban con un insulso humo de sangre después los mercados de frutas y verduras exhalaban olores de coles agrias a manzanas podridas a verduras tiradas al estercolero las mantequillas apestaban la plaza del pescado tenía un frescor salpimentado y veía sobre todo a sus pies el pabellón de las aves que desprendía por la torrecilla de su ventilador un aire caliente una ediondez que rodaba como un hollín de fábrica la nube de todos esos alientos se amasaba por encima de las techumbres llegaba a las casas vecinas se ensanchaba en pesado nubarrón sobre París entero era el mercado central reventando en su cintura de fundición demasiado estrecha y calentando con el sobrante de su indigestión de la noche el sueño de la ciudad atiburrada abajo en la acera oyó un ruido de voces unas risas de gente feliz la puerta de la calle se cerró ruidosamente Kenu y Lisa regresaban del teatro entonces Florent aturdido como borracho por el aire que respiraba dejó la terraza con la angustia nerviosa de esa tormenta que sentía sobre su cabeza su desgracia estaba ahí en ese mercado cálido del día empujó violentamente la ventana lo dejó tendido al fondo de las sombras desnudo aún sudoroso despechugado mostrando su vientre hinchado y aliviándose bajo las estrellas capítulo 6 ocho días después Florent creyó que por fin iba a poder pasar a la acción se presentaba una ocasión de descontento suficiente para lanzar en París las bandas insurreccionales el cuerpo legislativo dividido por una ley de asignación de créditos discutía ahora un proyecto de impuestos muy impopular que hacía resungar a los arrabales el ministerio temiendo un fracaso luchaba con todo su poderío quizá no se presentara en mucho tiempo un pretexto mejor una mañana de madrugada Florent fue a merodear en torno al palacio Borbón se le olvidó su trabajo de inspector se quedó examinando los lugares hasta las ocho sin pensar siquiera que su ausencia debía de revolucionar el pabellón del pescado visitó cada calle la calle de Lila la de la universidad la calle de Borgoña la calle Saint Dominique llegó hasta la esplanada de los inválidos deteniéndose en ciertas encrucijadas midiendo las distancias a grandes zancadas después de regreso por el cuay de Orsay sentado en el pretil decidió que se daría el ataque por todos los lados a la vez las bandas del Gros Gailou llegarían por el campo de Marte las secciones del norte de París descenderían por la Magdalena las del oeste y el sur seguirían los muelles o se meterían por grupitos en las calles del barrio de Saint Germain pero en la otra orilla los campos elicios lo inquietaban con sus avenidas descubiertas preveía que allá colocarían cañones para barrer los muelles entonces modificó varios detalles del plan marcando el puesto de combate de las secciones en una libreta que llevaba en la mano el verdadero ataque se produciría decididamente por la calle Borgoña y la calle de la universidad mientras que por el lado del Sena se haría una diversión el sol de las ocho que le calentaba la nuca ponía alegrías rubias en las anchas aceras y doraba las columnas del gran monumento frente a él y veía ya la batalla racimos de hombres colgados de esas columnas las vergas reventadas el peristilo invadido y después allá en lo alto bruscamente unos brazos flacos que plantaban una bandera regresó lentamente la cabeza agacha un arrullo se la hizo levantar se dio cuenta de que estaba cruzando el jardín de las tuyerías en un césped una bandada de torcaces caminaba con contoneos del cuello se adosó un instante al macetón de un naranjo mirando la hierba y las torcaces bañadas de sol enfrente la sombra de los castaños era totalmente negra un silencio cálido caía cortado por continuos ruidos de ruedas a lo lejos detrás de la verja de la calle de Rivoli el olor del verde lo enterneció mucho recordándole a la señora François una chiquilla que pasó corriendo detrás de un aro asustó a las palomas alzaron el vuelo fueron a posarse en fila sobre el brazo de mármol de un luchador antiguo en medio del césped surcando y pavoneándose con más suavidad cuando Florent regresaba al mercado por la calle Baudrillers oyó la voz de Claude Lantier que lo llamaba el pintor bajaba al subsuelo del pabellón del valle eh viene usted conmigo gritó busco a esa bestia de Marjolín Florent lo siguió para distraerse un rato más para retrasar unos minutos la vuelta a la plaza del pescado Claude decía que ahora su amigo Marjolín ya no tenía nada que desear era un animal acariciaba el proyecto de hacerlo posar a cuatro patas con su risa de inocente cuando había roto furioso un boceto se pasaba horas en compañía del idiota sin hablar tratando de tener su risa debe de estar cebando las palomas murmuró solo que no sé dónde está el trastero del señor Gabard registraron todo el sótano en el centro en la sombra pálida corren dos fuentes los trasteros están reservados exclusivamente a las palomas a lo largo de los enrejados hay un eterno gorjeo quejoso un canto discreto de aves bajo el follaje cuando cae el día Claude se echó a reír al oír esa música dijo a su compañero juraría a uno que todos los enamorados de París se están besando ahí dentro ningún trastero estaba abierto sin embargo y empezaba a creer que Marjolín no se encontraba en el sótano cuando un ruido de besos pero de besos sonoros lo detuvo en seco ante una puerta entornada la abrió vio a aquel animal de Marjolín a quien Cadine había hecho arrodillar en el suelo sobre la paja de modo que el rostro del chico llegara exactamente a la altura de sus labios lo besaba suavemente por todas partes apartaba el largo pelo rubio iba por detrás de las orejas bajo la barbilla a lo largo de la nuca volvía a los ojos y la boca sin apresurarse comiéndose ese rostro a pequeñas caricias como una cosa rica de su propiedad de la cual disponía su antojo él complaciente se quedaba como ella lo ponía no sabía más tendía la carne sin temer siquiera las cosquillas que bien eso es dijo Claude no os coibáis no te da vergüenza golfa atormentarlo en medio de esta suciedad tiene porquería hasta las rodillas vaya dijo Cadine descaradamente no lo atormento le gusta que lo besen porque tiene miedo ahora en los sitios donde no hay claridad ¿verdad que tienes miedo? lo había levantado él se pasaba las manos por la cara con pinta de buscar los besos que la chiquilla acababa de dejar balbuceó que tenía miedo mientras ella proseguía además había venido a ayudarle le cebaba sus pichones Florent miraba a los pobres animales sobre tablas alrededor del trastero estaban alineadas arcas sin tapa en las cuales las palomas apretadas unas contra otras con las patas tiesas ponían la mezcolanza blanca y negra de su plumaje a veces corría un temblor sobre aquel lienzo móvil luego los cuerpos se apiñaban no se oía sino un cacareo confuso Cadine tenía junto a sí una cacerola llena de agua y de granos se llenaba la boca cogía las palomas una a una les soplaba un sorbo en el pico y ellas se debatían ahogándose volvían a caer al fondo de las arcas los ojos blancos borrachas con ese alimento tragado a la fuerza pobrecitas murmuró Claude mala pata la suya dijo Cadine que había acabado son mejores cuando están bien cebadas mire dentro de dos horas se les hará tragar agua salada eso les da una carne blanca y delicada dos horas después se sangran pero si quiere ver sangrar ahí hay unas ya preparadas a las que Marjolín va a quitar de en medio Marjolín se llevaba medio centenar de palomas en una de las arcas Claude y Florent lo siguieron se instaló cerca de una fuente en el suelo colocando el arca a su lado poniendo sobre una especie de caja de zinc un marco de madera enrejado con finos travesaños después la sangró rápidamente jugando con el cuchillo entre los dedos agarraba a las palomas por las alas les daba en la cabeza un golpe con el mango que las aturdía les metía la punta en la garganta un breve temblor sacudía las palomas con las plumas arrugadas mientras él las alineaba en fila con la cabeza entre los barrotes del marco de madera encima de la caja de zinc donde la sangre caía gota a gota y todo esto con un movimiento regular con el tic tac del mango sobre los cráneos que se rompían el gesto equilibrado de la mano que cogía por un lado a los animales vivos y los depositaba muertos al otro lado poco a poco sin embargo marjolín se daba más prisa se regocijaba con esta matanza los ojos brillantes acurrucado como un enorme dogo alborosado acabó por estallar en carcajada por cantar tic tac tic tac tic tac acompañando la cadencia del cuchillo con un chasquido de la lengua haciendo un ruido de molino al aplastar las cabezas las palomas colgaban como paños de seda que te diviertes eh animalote dijo cadine que también se reía son graciosas las palomas cuando meten la cabeza así entre los hombros para que no les encuentren el cuello anda esos animales no son buenos le picarían a uno si pudieran y riendo más fuerte ante las prisas cada vez más febriles de marjolín agregó lo he intentado pero no voy tan rápida como él un día sangró cien en diez minutos el marco de madera se llenaba se oían las gotas de sangre caer en la caja entonces Claude al volverse vio a Florent tan pálido que se apresuró a llevárselo arriba lo hizo sentar en un peldaño de la escalera eh bueno qué pasa dijo golpeándole las manos no se irá a desmayar como una señorita es el olor del sótano murmuró Florent un poco avergonzado aquellas palomas cebadas a la fuerza con granos y agua salada golpeadas y degolladas le habían recordado las torcaces de las tuyerías caminando con sus trajes de raso cambiante por la hierba amarilla del sol las veía sureando sobre el brazo de mármol del luchador antiguo en medio del gran silencio del jardín mientras bajo la sombra negra de los castaños unas niñitas juegan al aro y era entonces cuando aquel animalote gordo y rubio le había metido un frío en los huesos al hacer su carnicería al golpear con el mango y perforar con la punta se había sentido caer con las piernas de trapo latidos en los párpados diablos prosiguió Claude cuando se recobró no sería usted un buen soldado ah bueno menudos caballeros los que le enviaron a cayena al haber tenido miedo de usted mi buen amigo si alguna vez se mete en un tumulto no se atreverá a disparar un tiro tiene demasiado miedo de matar a alguien Florence se levantó sin contestar se había puesto muy sombrío con arrugas desesperadas que le cortaban la cara se marchó dejando a Claude bajar otra vez al sótano y al dirigirse a la plaza del pescado pensaba de nuevo en el plan de ataque en las bandas armadas que invadirían el palacio Borbón en los campos delicios rugiría el cañón las verjas serían destrozadas habría sangre en los escalones salpicaduras decesos en las columnas fue una visión rápida de la batalla él en el medio palidísimo no podía mirar se tapaba la cara con las manos al cruzar la calle del puente nuevo creyó distinguir en la esquina del pabellón de la fruta la cara paliducha de Auguste que estiraba el cuello debía de acechar a alguien con los ojos redondeados por una emoción extraordinaria de imbécil desapareció bruscamente regresó corriendo a la salchichería qué le pasa pensó Florent le doy miedo esa mañana habían ocurrido graves acontecimientos en casa de los Kenugradele al despuntar el día Auguste corrió asustadísimo a despertar a su patrona diciéndole que la policía había venido a buscar al señor Florent después balbuciendo aún más contó confusamente que éste no estaba que había debido de escapar la bella lisa en chambra sin corcé importándole un pepino subió vivamente al cuarto de su cuñado donde cogió la fotografía de la normanda tras haber mirado si algo lo comprometía estaba bajando cuando encontró a los agentes de policía en el segundo piso el comisario le rogó que los acompañase conversó un instante con ella en voz baja tras instalarse con sus hombres en el cuarto recomendándole que abriera la tienda como de costumbre de modo que nadie se pusiera en guardia habían preparado una ratonera la única preocupación de la bella lisa en esta aventura era el golpe que el pobre Kenu iba a recibir temía además que lo estropeara todo con sus lágrimas si se enteraba de que la policía se encontraba allí con que exigió a Auguste el más total juramento de silencio regresó a ponerse su corsé le contó al dormido Kenu un cuento media hora más tarde estaba en el umbral de la sal chichería peinada ceñida pulida la cara rosada Auguste montaba tranquilamente el escaparate Kenu apareció un momento en la acera bostezando ligeramente acabando de despertarse en el fresco aire de la mañana nada indicaba el drama que se urdía allá arriba pero el propio comisario puso en guardia al barrio al ir a hacer una visita domiciliaria a casa de las Mejudín en la calle Piruhuete tenía las notas más concretas en las cartas anónimas recibidas en la policía se afirmaba que Florent solía dormir con la bella Normanda quizás se hubiera refugiado allí el comisario acompañado por dos hombres fue a golpear la puerta en nombre de la ley las Mejudín acababan de levantarse la vieja abrió furiosa después calmada y burlona de súbito cuando supo de qué se trataba se había sentado se ajustaba las ropas decía aquellos señores nosotras somos personas decentes no tenemos nada que temer pueden ustedes buscar como la Normanda no abría lo bastante deprisa la puerta de su habitación el comisario mandó derribarla se estaba vistiendo la garganta al aire mostrando sus hombros soberbios un enagua entre los dientes esa entrada brutal que no se explicaba la exasperó soltó la enagua quiso arrojarse sobre los hombres en camisa más roja de cólera que de vergüenza el comisario frente a aquella mujerona desnuda avanzaba protegiendo a sus hombres repitiendo con su voz fría en nombre en nombre de la ley en nombre de la ley entonces ella cayó en un sillón sollozante sacudida por una crisis al sentirse demasiado débil al no entender qué se pretendía de ella el pelo se le había soltado la camisa no le llegaba a las rodillas los agentes lanzaban ojeadas furtivas para verla el comisario de policía le arrojó un mantón que encontró colgado de la pared ella ni siquiera se envolvió lloraba más fuerte mirando a los hombres registrar brutalmente su cama tantear con la mano las almohadas inspeccionar la sábana pero qué es lo que he hecho terminó por tartamudear qué demonios buscan en mi cama el comisario pronunció el nombre de florent y como la vieja mejudín se había quedado en el umbral de la habitación ah bribona es ella exclamó la joven que quiso lanzarse sobre su madre le habría pegado la contuvieron la envolvieron a la fuerza en el mantón se debatía decía con voz sofocada ¿por qué me toman? ese florent no ha entrado aquí nunca ¿saben? no ha habido nada entre nosotros pretenden perjudicarme en el barrio pero que me vengan a decir algo en mi cara y ya verán luego me meterán en la cárcel pero me da igual ah bueno florent tengo a alguien mejor puedo casarme con quien quiera les haré reventar de rabia a esas que los envían este raudal de palabras la calmaba su furia se volvía contra florent que era la causa de todo se dirigió al comisario justificándose yo no sabía caballero tenía una pinta muy dulce nos engañó no quise hacer caso de lo que decían porque la gente es tan mala venía a dar clases al niño y luego se iba yo lo alimentaba a menudo le regalaba un buen pescado eso es todo ah no lo que faltaba no me volverá a pasar esto de ser buena pero preguntó el comisario él le habrá dado papeles para que los guarde no le juro que no a mí me daría igual se los entregaría a ustedes esos papeles estoy harta de veras no me divierte nada verlos registrar así quite allá es inútil los agentes que habían inspeccionado cada mueble quisieron entonces penetrar en el gabinete donde dormía órdago hacía un instante que se oía al niño despertado con el ruido llorando a lágrima viva creyendo sin duda que lo iban a degollar es el cuarto del crío dijo la normanda abriendo la puerta órdago desnudo corrió a colgarse de su cuello ella lo consoló lo acostó en su propia cama los agentes salieron casi al punto del gabinete y el comisario se decidía a retirarse cuando el niño aún muy desconsolado murmuró al oído de su madre van a coger mis cuadernos no les des mis cuadernos ah es cierto exclamó la normanda están los cuadernos esperen caballeros voy a entregárselos quiero demostrarles que me trae sin cuidado miren ahí dentro encontrarán su letra por mí ya pueden ahorcarlo que no iré a descolgarlo les dio los cuadernos de órdago y los modelos de caligrafía pero el crío furioso se levantó de nuevo mordiendo y arañando a su madre que lo acostó de un tortazo entonces se puso a berrear en el umbral de la habitación en medio del jaleo la señorita sarjet estiraba el cuello había entrado al encontrar todas las puertas abiertas para ofrecer sus servicios a la vieja mejudín miraba escuchaba compadeciendo mucho a aquellas pobres señoras que no tenían a nadie que las defendiera mientras tanto el comisario leía los modelos de caligrafía con aire serio los tiránicamente los liberticida los anticonstitucional los revolucionarios le hacían funcir el seño cuando leyó la frase cuando suena la hora el culpable caerá dio unos golpecitos sobre los papeles diciendo es muy grave gravísimo entregó el paquete a uno de sus agentes se marchó clare que no había aparecido aún abrió la puerta mirando a aquellos hombres que bajaban después fue a la habitación de su hermana donde no había entrado hacia un año la señorita Sajet parecía en los mejores términos con la normanda se enternecía por ella recogía las puntas del mantón para taparla mejor recibía con cara apiadada las primeras confesiones de su cólera eres una cobarde dijo clare plantándose delante de su hermana esta se levantó terrible dejando resbalar el mantón con que espiando eh gritó repite lo que acabas de decir eres una cobarde repitió la joven con voz más insultante entonces la normanda con toda su alma le dio una bofetada a clare quien palideció horriblemente y saltó sobre ella hundiéndole las uñas en el cuello lucharon un instante arrancándose el pelo tratando de estrangularse la pequeña con una fuerza sobrehumana con lo que era empujó a la mayor tan violentamente que una y otra fueron a caer sobre el armario cuya luna se rajó órdago sollozaba la vieja mejudín gritaba a la señorita Zajed que la ayudase a separarlas pero clare se desprendió diciendo cobarde cobarde voy a ir a avisarlo a ese infeliz a quien ha ofendido su madre le tapó la puerta la normanda se arrojó sobre ella por detrás y con la ayuda de la señorita Zajed entre las tres la empujaron hasta su cuarto donde la encerraron con doble vuelta de llave pese a su enloquecida resistencia daba patadas a la puerta lo rompía todo después no se oyó sino un furioso raspado un ruido de hierro arañando el yeso arrancaba los gozones con la punta de sus tijeras me habría matado si hubiera tenido un cuchillo dijo la normanda buscando su ropa para vestirse ya verán cómo acaba gastando una mala pasada con sus celos no le abran la puerta sobre todo sublevaría al barrio contra nosotras la señorita Zajed se había apresurado a bajar llegó a la esquina de la calle piruguete en el mismo momento en que el comisario se metía por el pasaje de los Kenu Gradele comprendió entró en la salchichería con los ojos tan brillantes que Lisa le recomendó silencio con un gesto señalándole a Kenu que colgaba tiras de saladillo cuando él regresó a la cocina la vieja contó a media voz el drama que acababa de ocurrir en casa de las Mejudín la salchichera inclinada por encima del mostrador con la mano en la cazuela de la ternera michada escuchaba con la cara feliz de una mujer que triunfa después al pedirle una clientada dos manos de cerdo las envolvió con aire soñador no le guardo rencor a la normanda dijo por fin a la señorita Sajet cuando estuvieron de nuevo solas la quería mucho lamenté que nos hubieran hecho enfadar mire la prueba de que no soy mala es que he salvado estos de las manos de la policía y que estoy dispuesta de devolvérselo si viene a pedírmelo ella sacó del bolsillo la tarjeta retrato la señorita Sajet la olisqueó río burlona al leer Luis a su buen amigo Florent luego con su voz aguda quizás se equivoca debería guardarla no no interrumpió Lisa quiero que acaben todos los chismes hoy es el día de la reconciliación ya basta el barrio debe recobrar la tranquilidad bueno quiere que vaya a decirle a la normanda que la espera preguntó la vieja si si me hace el favor la señorita Sajet volvió a la calle piruguete asustó mucho a la pescadera diciéndole que acababa de ver su retrato en el bolsillo de Lisa pero no pudo decidirla enseguida a dar el paso que su rival exigía la normanda puso sus condiciones iría pero la salchichera se adelantaría a recibirla hasta el umbral de la tienda la vieja tuvo que hacer dos viajes más de una a otra para regular bien los puntos de la entrevista por fin tuvo la alegría de negociar aquellas paces que iban a hacer tanto ruido al pasar por última vez delante de la puerta de Claire siguió oyendo el ruido de las tijeras en el yeso después tras haber transmitido una respuesta definitiva a la salchichera se apresuró a ir a buscar a la señora Lecower y a la zarriete las tres se instalaron en la esquina del pabellón del pescado en la acera frente a la salchichería desde allí no podían perderse nada de la entrevista se impacientaban fingían charlar entre sí acechando la calle piruguete por donde la normanda debía salir en el mercado el rumor de la reconciliación corría allá las vendedoras erguidas en sus puestos se empinaban tratando de ver otras más curiosas abandonado su lugar fueron incluso a plantarse en la calle cubierta el barrio estaba a la espera fue solemne cuando la normanda desembocó por la calle piruguete se les cortó la respiración lleva sus brillantes murmuró la zarriete y fíjense en cómo camina agregó la señora Lecower es demasiado descarada la bella normanda a decir verdad caminaba como una reina que se dignaba a aceptar la paz se había vestido esmeradamente peinando sus cabellos rizados levantando una punta del delantal para enseñar la falda de cachemira hasta estrenaba una moña de encaje de gran riqueza como notaba que el mercado no le quitaba ojo sacó aún más el pecho al acercarse a la salchichería se detuvo delante de la puerta ahora le toca a la bella lisa dijo la señorita Sayet miren bien la bella lisa abandonó sonriente su mostrador cruzó la tienda sin apresurarse fue a atenderle la mano a la bella normanda también ella estaba muy bien vestida con su ropa deslumbrante su gran aire de limpieza un murmullo corrió por la plaza del pescado todas las cabezas se acercaron en la acera charlando vivamente las dos mujeres estaban en la tienda y las tripas del escaparate impedían verlas bien parecían conversar afectuosamente se dirigía un pequeño saludo cumplimentándose sin duda toma prosiguió la señorita Sayet la bella normanda compra algo ¿qué será lo que compra? una andouille creo ah ahí tienen ¿no lo han visto ustedes? la bella lisa acaba de devolverle la fotografía al ponerle la andouille en la mano después hubo más saludos la bella lisa excediéndose incluso en las amabilidades reguladas de antemano quiso acompañar a la bella normanda hasta la acera allí se rieron las dos se mostraron ante el barrio como buenas amigas fue una verdadera alegría para el mercado las vendedoras regresaron a sus puestos declarando que todo había salido muy bien pero la señorita Sayet retuvo a la señora Lecower y a la Sarriete el drama estaba apenas hurdiéndose las tres se comían con los ojos la casa de enfrente con una curiosidad tan aguda que trataba de ver a través de las piedras para hacer tiempo hablaron de nuevo de la bella normanda se quedó sin hombre dijo la señora Lecower tiene al señor Lecower observó la Sarriete quien se echó a reír oh el señor Lecower ya no querrá la señorita Sayet se encogió de hombros murmurando no lo conocen ustedes le trae completamente sin cuidado todo eso es un hombre que va a lo suyo y la normanda es rica dentro de dos meses estarán juntos ya lo verán hace mucho tiempo que la vieja Mejudín trabaja esa boda no importa prosiguió la vendedora de mantequilla de todos modos el comisario la encontró acortada con ese Florent no yo no les he dicho eso el flacucho acababa de marcharse yo estaba allí cuando miraron en la cama el comisario palpó con la mano había dos sitios aún calientes la vieja acogió aliento y con voz indignada ay ya ven lo que peor me sentó fue oír todos los horrores que ese bribón le enseñaba al pequeño órdago no no pueden creerlo había un gran paquete qué horrores preguntó la sarriete engolosinada quién sabe porquería guarradas el comisario dijo que con eso bastaba para ahorcarlo es un monstruo ese hombre atreverse con un niño qué barbaridad el pequeño órdago no vale gran cosa pero esa no es razón para meterlo con los rojos al chaval no es cierto claro que sí respondieron las otras dos en fin que están a punto de desbaratar todo este tejemaneje ya se lo decía yo se acordarán hay un tejemaneje en casa de los que no huele nada bien ya ven que tenía buen olfato a dios gracias el barrio va a poder respirar un poco hacía falta un buen barrido porque palabra de honor una acababa temiendo que la asesinaran en pleno día ya no se vivía eran chismes enfados degollinas y eso por culpa de un solo hombre de ese florent la bella lisa y la bella normanda ya se han arreglado está muy bien por su parte se lo debían a la tranquilidad de todos ahora el resto marchará bien ya verán vaya el pobre señor Kenu se reíe Kenu en efecto estaba de nuevo en la acera defordando su delantal blanco bromeando con la criadita de la señora taburó estaba muy vivaracho esa mañana apretaba las manos de la criadita le rompía las muñecas hasta hacerla chillar con su buen humor de salchichero lisa se las veía y se las deseaba para mandarlo a la cocina caminaba impaciente por el interior de la tienda temiendo que florent llegara llamando a su marido para evitar un encuentro se hace mala sangre dijo la señorita selle el pobre señor Kenu no sabe nada se ríe como un inocente ya saben que la señora taburó decía que regañaría con los Kenus y se desacreditaban aún más conservando en su casa a su florent de momento conservan la herencia hizo observar la señora Lecower ah no amiga mía el otro recibió su parte ¿de veras? ¿cómo lo sabe? par diez se ve consiguió la vieja tras una corta vacilación y sin dar otra prueba e incluso cogió más que su parte los Kenu tendrán que pagar varios miles de francos hay que decir que cuando se tienen vicios se gasta sin tino ah a lo mejor ustedes lo ignoran había otra mujer no me extraña interrumpió la sonriete esos tipos flacos son muy hombres pues sí y encima nada joven esa mujer ya saben cuando un hombre quiere quiere las recogería del suelo la señora Verlaque la mujer del ex inspector la conocen bien esa señora amarilla pero las otras dos protestaron no era posible la señora Verlaque que era abominable entonces la señorita Sarget se encolerizó cuando yo se lo digo acúsenme de que miento ¿no? hay pruebas se han encontrado cartas de esa mujer todo un paquete de cartas en las cuales le pedía dinero diez y veinte francos cada vez está clarísimo además entre los dos habrán matado al marido la Sarriete y la señora Lecower quedaron tan convencidas pero perdían la paciencia hacía más de una hora que esperaban en la acera decían que durante todo ese tiempo a lo mejor estaban robando en sus puestos entonces la señorita Sayet las retenía con una nueva historia Florent no podía haberse escapado iba a volver sería muy interesante ver cómo lo detenían y daba detalles minuciosos sobre la ratonera mientras la vendedora de mantequilla y la frutera seguían examinando la casa de arriba a abajo espiando cada abertura esperando ver sombreros de guardias en todas las rendijas la casa tranquila y muda se bañaba beatífica en el sol matinal nadie diría que está llena de policías murmuró la señora Lecower están en la buhardilla allá arriba dijo la vieja miren han dejado la ventana tal cual la encontraron ah fíjense hay uno creo escondido detrás del granado en la terraza estiraron el cuello no vieron nada no es la sombra explicó la zarriete ni siquiera se mueven los fisillos han debido de sentarse todos en el cuarto sin moverse en ese momento divisaron a Gavart que salía del pabellón del pescado con aire preocupado se miraron con ojos relucientes sin hablar se habían acercado muy tiesas con sus faldas caídas el pollero fue hacia ellas han visto pasar a Florent preguntó no contestaron necesito hablar con él enseguida continuó Gavart no está en la plaza del pescado debe de haber subido a su cuarto pero ustedes tendrían que haberlo visto las tres mujeres estaban un poco pálidas seguían mirándose con aire profundo con leves temblores en la comisura de los labios como su cuñado vacilaba no llevamos aquí ni cinco minutos dijo categóricamente la señora Lecower habrá pasado antes entonces subo me arriesgo a los cinco pisos prosiguió Gavart riendo la zarriete hizo un movimiento como para detenerlo pero su tía la cogió del brazo la apartó susurrándole al oído déjalo boba le está bien empleado eso le enseñará a no pisotearnos no volverá a decir que como carne podrida murmuró todavía más bajo la señorita zayete después no agregaron nada la zarriete estaba muy colorada las otras dos seguían amarillas volvían la cabeza ahora molestas con sus propias miradas sin saber qué hacer con las manos que escondieron bajo los delantales sus ojos acabaron por alzarse instintivamente hacia la casa siguiendo a Gavart a través de la piedra viéndolo subir los cinco pisos cuando lo creyeron en el cuarto se examinaron de nuevo con ojeadas al solayo la zarriete soltó una risa nerviosa les pareció por un instante que se movían los vicillos de la ventana lo cual les hizo pensar en una lucha pero la fachada de la casa conservaba su tranquilidad tibia transcurrió un cuarto de hora de una paz absoluta durante el cual una emoción creciente puso un nudo en sus gargantas se desanimaban ya cuando un hombre saliendo del pasaje corrió por fin a buscar un simón cinco minutos después bajaba Gavart seguido por dos agentes Lisa que había salido a la acera al ver el simón se apresuró a entrar en la salchichería Gavart estaba lívido arriba lo habían registrado le habían encontrado encima la pistola y la caja de cartuchos por la rudeza del comisario por el movimiento que acababa de hacer al oír su nombre se juzgaba perdido era un desenlace terrible en el cual jamás había pensado claramente las tuyerías no le perdonarían las piernas se le doblaban como si lo esperara el pelotón de ejecución cuando vio la calle sin embargo sacó fuerzas de su jactancia para marchar erguido lanzó incluso una postrera sonrisa al pensar que el mercado lo veía y que moriría como un valiente entre tanto habían acudido corriendo la zarriete y la señora Lecower cuando pidieron una explicación la vendedora de mantequilla prorumpió en sollozos mientras la sobrina emocionadísima abrazaba a su tío este la retuvo entre sus brazos entregándole una llave y murmurándole al oído coge todo y quema los papeles subió al simón con el aire con el que hubiera subido al cadalso cuando el coche hubo desaparecido por la esquina de la calle Pierre Lescott la señora Lecower vio que la zarriete trataba de esconder la llave en el bolsillo es inútil niña le dijo apretando los dientes vi que te la metí en la mano tan cierto como que hay Dios que iré a contárselo todo a la cárcel si no eres buena conmigo pero tía si soy buena respondió la zarriete con una sonrisa embarazada pues vamos a su casa ahora mismo entonces no vale la pena de dejar que los guindillas metan las arpas en los armarios la señorita Sayed que había escuchado con miradas llameantes la siguió corrió tras ellas todo lo que le daban sus piernecitas ahora le importaba un pepino esperar a Florent desde la calle Rambutó a la de la Cossonnerie se puso muy humilde rebusaba cortesía se ofrecía a hablar la primera con la portera la señora Leonce veremos veremos repetía brevemente la vendedora de mantequilla hubo que parlamentar en efecto la señora Leonce no quería dejar subir a la señora al piso de su inquilino tenía una cara muy severa chocada por la toquilla mal atada de la zarriete pero cuando la vieja señorita le hubo dicho unas palabras en voz baja y le hubieron enseñado la llave se decidió arriba solo entregó las piezas una por una exasperada con el corazón sangrándole como si tuviera que indicar a unos ladrones el lugar donde se encontraba escondido su dinero ea cojanlo todo exclamó desplomándose en un sillón la zarriete estaba ya probando la llave en todos los armarios la señora Lecower con pinta desconfiada la seguía tan de cerca estaba tan encima de ella que le dijo tía me estorba usted déjeme los brazos libres al menos por fin se abrió un armario frente a la ventana entre la chimenea y la cama las cuatro mujeres lanzaron un suspiro en el anaquel del medio había una decena de miles de francos en piezas de oro metódicamente alineadas en pequeñas pilas Gavard cuya fortuna estaba prudentemente depositada en un notario guardaba esta suma en reserva para la asonada como decía con solemnidad tenía preparada su aportación a la revolución había vendido unos cuantos títulos y saboreaba un goce especial al contemplar cada noche los diez mil francos comiéndoselos con los ojos encontrándoles un aspecto atrevido e insurrecto de noche soñaba que en su armario se luchaba oía disparos de fusil adoquines arrancados que rodaban voces estrepitosas y del triunfo su dinero también era de la oposición la sarriete había alargado las manos con un grito de alegría abajo esas uñas niña dijo la señora lecower con voz ronca estaba todavía más amarilla con el reflejo del oro con la cara veteada por la bilis los ojos quemados por la enfermedad del hígado que laminaba sordamente detrás de ella la señorita sarriete se ponía de puntillas extasiada mirando al fondo del armario la señora leonce se había levantado también mascullando palabras sordas mi tío me dijo que lo cogiera todo replicó claramente la joven y yo que he cuidado a ese hombre me quedaré sin nada entonces exclamó la portera la señora lecower se ahogaba la rechazó se aferró al armario tartamudeando es mío soy la pariente más próxima son ustedes unas ladronas oyen preferiría tirarlo todo por la ventana hubo un silencio durante el cual se miraron las cuatro con miradas turbias la pañoleta de la sarriete estaba desatada del todo mostraba la garganta adorable de vida la boca húmeda las ventanillas de la nariz rosadas la señora lecower se ensombreció aún más al verla tan embellecida por el deseo escucha le dijo con voz sorda no nos peleemos tú eres su sobrina me parece bien repartirlo vamos a coger una pila cada una por turno entonces se apartaron a las otras dos empezó la vendedora de mantequilla la pila desapareció en sus hallas después la sarriete cogió igualmente una pila se vigilaban dispuestas a darse palmetazos en las manos sus dedos se alargaban regularmente dedos horribles y nudosos dedos blancos y de una flexibilidad de seda se llenaron las faltriqueras cuando no quedó más que una pila la sobrina no quiso que su tía se la quedase puesto que era ella la que había empezado la repartió bruscamente entre la señora Sayet y la señora Leonce que las habían mirado embolsarse el oro con febriles pataditas gracias rezongó la portera cincuenta francos por haberlo mimado con tizanas y caldos el salamero del viejo decía que no tenía familia la señora Lecower antes de cerrar el armario quiso inspeccionarlo de arriba abajo contenía todos los libros políticos prohibidos en la frontera los panfletos de Bruselas las historias escandalosas de los Bonaparte las caricaturas extranjeras que ridiculizaban al emperador uno de los grandes placeres de Gabart era encerrarse a veces con un amigo para enseñarle aquellas cosas comprometedoras me recomendó que quemara los papeles observó la zarriete va no tenemos fuego sería demasiado largo vuelo la policía hay que salir pitando y se marcharon las cuatro aún no habían bajado del todo la escalera cuando se presentó la policía la señora León se tuvo que volver a subir para acompañar a aquellos caballeros las otras tres encogiéndose de hombros se apresuraron a alcanzar la calle caminaban deprisa en fila tía y sobrina estorbadas por el peso de su falchiquera repletas la zarriete que iba a la primera se dio la vuelta al subir a la acera de la calle rambutó y dijo con su risa tierna me golpea contra los muslos y la señora Lecower soltó una obscenidad que las divirtió saboreaban cierto gozo al sentir aquel peso que les tiraba de la falda que se colgaba de ellas como cálidas manos acariciadoras la señorita Sasquiet había guardado los 50 francos en el puño cerrado permanecía seria y banaba un plan para sacar aún algo de aquellos bolsillos llenos a los que seguía al encontrarse en la esquina de la plaza del pescado vaya dijo la vieja volvemos en el buen momento ahí está Florent que se va a dejar pillar Florent en efecto regresaba de su larga caminata fue a cambiarse de cabana al despacho se dedicó a su tarea cotidiana vigilando el lavado de las piedras paseando lentamente a lo largo de los pasillos le parecía que lo miraban de forma extraña las pescaderas cuchiciaban a su paso bajaban la vista con miradas al soslayo pensó en alguna nueva vejación desde hacía algún tiempo aquellas gordas y terribles mujeres no le dejaban una mañana de descanso pero cuando pasaba por delante del puesto de las Mejudín se quedó sorprendidísimo al oír a la madre decirle con voz dulzona señor Florent ha venido alguien a preguntar por usted hace un rato es un señor de cierta edad ha subido a esperarle en su habitación la vieja pescadera encogida en su silla disfrutaba al decir estas cosas con el refinamiento de una venganza que agitaba su enorme masa con un temblor Florent todavía desconfiado miró a la villa Normanda esta totalmente reconciliada con su madre abría el grifo golpeaba los pescados parecían oír ¿está usted segura? preguntó él oh, segura del todo ¿verdad Luis? prosiguió la vieja con voz más aguda él pensó que sin duda era para él gran asunto y se decidió a su ir iba a salir del pabellón cuando volviéndose maquinalmente vio a la bella Normanda que lo seguía con los ojos con cara muy grave pasó al lado de las tres comadres ¿se han fijado ustedes? murmuró la señorita Zajet la salchichería está vacía la bella Lisa no es mujer como para comprometerse era cierto la salchichería estaba vacía la casa conservaba su fachada soleada su aspecto plácido de buena casa que se calienta decentemente la tripa con los primeros rayos arriba en la terraza el granado había florecido del todo al atravesar flores en la calzada le hizo un amistoso ademán con la cabeza al ogre y al señor le vigre que parecían tomar el aire en el umbral del establecimiento de este último aquellos señores le sonrieron iba a meterse por el pasaje cuando creyó distinguir al final de aquel corredor estrecho y oscuro la cara pálida de auguste que se desvaneció bruscamente entonces regresó echó un vistazo a la salchichería para asegurarse de que el señor de cierta edad no se había detenido allí pero sólo vio a cordero sentado en un tajo contemplándolo con sus dos hojasos amarillos con su papada y sus grandes bigotes erizados de gato desafiante cuando se decidió a entrar en el pasaje el rostro de la bella lisa apareció al fondo tras el visillo de una puerta acristalada hubo como un silencio en la plaza del pescado los vientres y las gargantas enormes contuvieron el aliento esperando a que él desapareciera luego todo se desbordó las gargantas se exhibieron los vientres reventaron de maligna alegría la broma había salido bien nada más divertido la vieja mejudín reía con sordas sacudidas como un odre lleno que se vacía su historia del señor de cierta edad daba la vuelta al mercado les parecía sumamente graciosa a aquellas damas por fin pasaportaban al flacucho no tendrían siempre allí su dichosa cara sus ojos del presidiario y todas les deseaban buen viaje contando con un inspector que fuera un tipo guapo corrían de un puesto a otro habrían bailado alrededor de sus piedras como muchachas juguetonas la bella normanda miraba esa alegría muy tiesa sin osar moverse por miedo a llorar las manos sobre una gran raya para calmar su fiebre miren a esas mejudín como lo abandonan ahora que no tiene un céntimo dijo la señora Lecower hombre tienes razón respondió la señorita Zajet y además querida esto es el fin ¿no? ya no hay que devorarse usted está contenta ¿verdad? pues deje a las otras que se las arreglen solas las viejas son las únicas que ríen hizo observar la Zarriete la normanda no parece muy alegre entre tanto en su habitación Florent se dejaba prender como un cordero los agentes se arrojaron sobre él con rudeza pensando sin duda en una resistencia desesperada él les rogó suavemente que lo soltaran después se sentó mientras los hombres se embalaban los papeles los fajines rojos los brazaletes y los banderines este desenlace no parecía sorprenderle era un alivio para él sin que quisiera confesárselo claramente pero sufría con la idea del odio que acababa de empujarlo hasta aquel cuarto volvía a ver la cara lívida de Auguste la vista bajada de las pescaderas recordaba las palabras de la vieja Mejudín el silencio de la normanda la salchichería vacía y se decía que el mercado era cómplice que el barrio entero lo entregaba a su alrededor ascendía el lodo de aquellas calles pringosas cuando en medio de esas caras redondas que pasaban en un relámpago evocó de pronto la imagen de Kenun su corazón sufrió una angustia mortal vamos baje dijo brutalmente un agente se levantó bajó en el tercer piso pidió volver a subir pretendía haber olvidado algo los hombres no quisieron lo empujaron él le suplicó hasta les ofreció algún dinero que llevaba encima dos consintieron por fin en acompañarlo al cuarto amenazándole con romperle la crisma si trataba de jugarles una mala pasada sacaron los revólveres del bolsillo en el cuarto se fue derecho a la jaula del pinzón cogió el pájaro lo besó entre las dos alas y lo soltó y miró en el sol como se posaba en el tejado de la plaza del pescado como aturdido y como después con otro vuelo desaparecía por encima del mercado hacia los jardincillos de los inocentes se quedó aún un instante frente al cielo al cielo libre pensaba en las torcases suriantes de las tuyerías en las palomas de los trasteros con el cuello reventado por marcolín entonces todo se rompió en su interior siguió a los agentes que se metían los revólveres en el bolsillo encogiéndose de hombros tras bajar la escalera Florent se detuvo ante la puerta que daba a la cocina de la salchichería el comisario que lo esperaba allí casi impresionado por su dulzura obediente le preguntó ¿quiere decirle adiós a su hermano? vaciló un instante miraba la puerta de la cocina llegaba un terrible ruido de tajaderas y ollas Lisa para tener ocupado a su marido había ideado hacerle embuchar por la mañana la morcilla que solía preparar por la noche la cebolla cantaba en el fuego Florent oyó la voz alegre de Guiquenu que dominaba el estruendo diciendo ah caramba la morcilla será buena auguste páseme la grasa y Florent le dio las gracias al comisario temiendo entrar en aquella cocina caliente llena del fuerte olor de la cebolla frita pasó por delante de la puerta feliz de creer que su hermano no sabía nada apretando el paso para evitar un último pesar a la salchichería pero al recibir en el rostro todo el sol de la calle sintió vergüenza subió al simón doblando el espinazo la cara aterrosa sentía frente a él la triunfante plaza del pescado le parecía que todo el barrio estaba allí disfrutando ay esa dichosa cara dijo la señorita Sayet una verdadera cara de presidiario cogido con las manos en la masa agregó la señora Lecower yo prosiguió la zarriete enseñando sus dientes blancos yo he visto guillotinar a un hombre que tenía una cara igualita que esa se habían acercado alargaban el cuello para ver más dentro del simón en el momento en que el coche arrancaba la vieja señorita tiró vivamente de las faldas de las otras mostrándoles a Claire que desembocaba por la calle piruguete enloquecida el pelo suelto las uñas ensangrentadas había desencajado la puerta cuando comprendió que llegaba demasiado tarde que se llevaban a Florent se lanzó tras el simón se detuvo casi al punto con un gesto de rabia impotente mostró el puño a las ruedas que huían después muy colorada bajo el fino polvo de yeso que la cubría regresó corriendo a la calle piruguete es que él le había prometido casarse exclamó la zarriete riendo está chalada esa grandísima idiota el barrio se calmó hasta el cierre de los pabillones hubo grupos conversando sobre los acontecimientos de la mañana miraban curiosamente hacia la salchichería Lisa evitó aparecer dejando a Augustín en el mostrador por la tarde se creyó en el deber de decírselo todo aqueno temiendo que alguna chismosa le asestara el golpe con demasiada rudeza esperó estar a solas con él en la cocina sabiendo que allí se encontraba Augusto que lloraría menos procedió además con miramientos maternales pero cuando él conoció la verdad se derrumbó sobre la mesa de picar prorumpió en llanto como un becerro vamos mi pobre gordo no te desesperes así te va a hacer daño le dijo Lisa acogiéndolo en sus brazos sus ojos chorreaban sobre el delantal blanco su masa inerte tenía sacudidas de dolor se aplastaba se fundía cuando pudo hablar no balbuceó no sabes lo bueno que era conmigo cuando vivíamos en la calle Roger Colard era él el que barría el que guisaba me quería como un hijo ya ves regresaba embarrado cansado hasta el punto de no moverse y yo comía bien tenía calor en casa y ahora lo van a fusilar Lisa protestó dijo que no lo fusilarían pero él meneaba la cabeza continuó da igual no lo he querido bastante puedo decirlo en este momento he tenido mal corazón vacilé en devolverle su parte de la herencia eh yo sé la ofrecí más de diez veces exclamó ella no tenemos nada que reprocharnos oh tú ya lo sé tú eres buena se lo habrías dado todo pero a mí eso me daba grima qué quieres será el pesar de toda mi vida siempre pensaré que si hubiera repartido con él no se habría echado a perder por segunda vez la culpa es mía soy yo quien lo entregó ella se puso más dulce le dijo que no había que mortificarse así compadecía incluso a florent además él tenía mucha culpa si hubiera manejado más dinero quizá habría hecho más tontería poco a poco iba dando a entender que la cosa no podía acabar de otro modo que todo el mundo iba a encontrarse mejor que no seguía llorando se limpiaba las mejillas con el delantal ahogando sus sollozos para escucharla y después prorumpiendo enseguida en lágrimas más abundantes había metido maquinalmente los dedos en un montón de carne de salchichas que había en la mesa de picar hacía hoyos la amasaba rudamente acuérdate de que no te sentías bien continuó lisa es porque ya no teníamos nuestras costumbres yo estaba muy inquieta aunque no te lo dijera veía perfectamente que te desmejorabas verdad que sí murmuró él cesando un instante de sollozar y la casa tampoco ha marchado este año era como un mal de ojo ea no llores verás como todo se arregla pero tienes que conservarte para mí y para tu hija también tiene deberes con nosotras él amasaba más despacio la carne de salchichas la emoción le volvía pero una emoción tierna que ponía ya una sonrisa vaga en su cara afligida lisa lo notaba convencido llamó inmediatamente a pauline que jugaba en la tienda se la puso en las rodillas diciendo pauline verdad que tu padre debe ser razonable pídele amablemente que no nos apene la niña lo pidió amablemente se miraron apretados en el mismo abrazo enormes desbordantes ya convalescientes de aquel malestar de un año del que acababan de desprenderse y se sonrieron con sus anchas caras redondas mientras la salchichera repetía después de todo importamos nosotros tres gordo solo nosotros tres dos meses después florent era condenado de nuevo a la deportación el caso hizo un ruido enorme los periódicos se apoderaron de los menores detalles dieron los retratos de los acusados los dibujos de banderines y fajines los planes de los lugares donde la banda se reunía durante 15 días solo se habló en París del complot del mercado central la policía lanzaba notas cada vez más inquietantes terminaron por decir que todo el barrio de Montmartre estaba minado en el cuerpo legislativo la emoción fue tan intensa que el centro y la derecha olvidaron la malhadada ley de dotación que los había dividido por un instante y se reconciliaron votando por aplastante mayoría el proyecto de impuesto impopular del que los propios arrabales no se atrevían a quejarse con el pánico que soplaba sobre la ciudad el proceso duró una semana entera Florent se encontró profundamente sorprendido con el número de cómplices que le atribuyeron conocía a lo sumo a seis o siete de los veintitantos sentados en el banquillo de los acusados después de la lectura del fallo creyó distinguir el sombrero y la espalda inocentes de Robín marchándose despacito en medio del gentío logre fue absuelto al igual que la caile Alexander se ganó dos años de cárcel por haberse comprometido como un niño grande en cuanto a Gavard era condenado como Florent a la deportación fue un mazazo que lo aplastó en sus últimos voces al final de aquellos largos debates que había conseguido llenar con su persona pagaba cara su labia opositora de tendero parisiense dos gruesas lágrimas corrieron por su cara asustada de chiquillo de pelo blanco y una mañana de agosto en medio del despertar del mercado Claude Lantier que paseaba entre las verduras que llegaban con el vientre apretado por su faja roja fue a estrechar la mano de la señora François en la punta de San Eustaquio allí estaba con su gran semblante triste sentada en sus nabos y sus zanahorias el pintor seguía sombrío pese al claro sol que suavizaba ya el terciopelo verde oscuro de las montañas de coles bueno se acabó dijo lo vuelven a mandar allá creo que ya lo han despachado para Brest la hortelana hizo un gesto de mudo dolor paseó la mano lentamente a su alrededor murmuró con voz sorda es París este condenado París no yo sé quién es son unos miserables prosiguió Claude cuyos puños se apretaban imagínese señora François que no haya estupidez que no hayan dicho en el tribunal han ido hasta a rebuscar en los cuadernos de deberes de un crío ese imbécil del fiscal ha soltado una monserga sobre eso el respeto a la infancia por aquí la educación demagógica por allá me ha puesto enfermo le dio un temblor nervioso prosiguió hundiendo los hombros en su gabán verdoso un muchacho dulce como una chica a quien vi ponerse malo al mirar cómo sangraban a las palomas me hizo reír de lástima cuando lo divisé entre dos gendarmes vamos no lo volveremos a ver esta vez se quedará allá habría debido escucharme dijo la hortelana tras un silencio venir a Nanterre vivir allí con mis gallinas y mis conejos yo lo quería ya ve porque había comprendido que era bueno consuélese señor Claude eh lo espero a comer una tortilla un día de estos tenía lágrimas en los ojos se levantó como mujer valiente que soporta con dureza sus penas vaya prosiguió ahí está la tía chantemise que viene a comprarme nabos siempre tan terne esa gorda de la chantemise Claude se marchó vagando por las calles el día como un surtidor blanco ascendía por el fondo de la calle Rambutó el sol a ras de los tejados lanzaba rayos rosados lienzos oblicuos que tocaban ya a los adoquines y Claude notaba una alegría que despertaba en el gran mercado sonoro en el barrio repleto de alimentos amontonados era como el gozo de una curación un alboroto más fuerte de gente aliviada por fin de un peso que le molestaba en el estómago vio a la zarriete con un reloj de oro cantando en medio de sus ciruelas y sus fresas tirándole de los bigotitos al señor Jules vestido con un chaquetón de terciopelo distinguió a la señora Lecower y a la señorita Sayet que pasaban por una calle cubierta menos amarillas con las mejillas casi rosadas como buenas amigas divertidas por alguna historia en la plaza del pescado la vieja Mejudín que había recobrado su puesto golpeaba los pescados ponía como un trapo a la gente cerraba el pico del nuevo inspector un joven a quien había jurado tratar a latigazos mientras que Claire más blanda más perezosa cogía con sus manos azuladas por el agua de los viveros un enorme montón de caracoles que lavaba aveteaba con hilos de plata en la casquería Auguste y Augustín venían a comprar manos de cerdo con sus caras tiernas de recién casados y se marchaban en carricoche a su salchichería de Montrouje luego cuando eran las ocho y hacía ya calor encontró al regresar a la calle Rambutó a Órdago y Pauline jugando al caballito Órdago andaba a cuatro patas mientras que Pauline sentada en su espalda se le agarraba al pelo para no caer y una sombra que pasó sobre los tejados del mercado al borde de los canalones le hizo alzar la cabeza era Cadine y Marjolín riendo y abrazándose ardiendo en el sol dominando el barrio con sus amores de animales felices entonces Claude les mostró el puño estaba exasperado por aquella fiesta del suelo y del cielo insultaba a los gordos decía que los gordos habían ganado a su alrededor no veía sino gordos redondeándose reventando de salud saludando un nuevo día de buena digestión cuando se detuvo frente a la calle Pirohuete el espectáculo que tenía a su derecha e izquierda le asestó el último golpe a su derecha la bella Normanda la bella señora Levigre como la llamaban ahora estaba de pie en el umbral de su tienda su marido había conseguido por fin añadir a su comercio de vinos un estanco sueño largamente acariciado y que se había realizado por fin gracias a los grandes servicios prestados la bella señora Levigre le pareció soberbia con su traje de seda el pelo rizado dispuesta a sentarse en su mostrador donde todos los señores del barrio iban a comprarle sus cigarros y sus paquetes de tabaco se había vuelto distinguida toda una dama detrás de ella la sala pintada de nuevo tenía pámpanos frescos sobre un fondo tierno el zinc del mostrador brillaba mientras que las ampollas de licor encendían en el espejo fuegos más vivos y ella reía en la clara mañana a su izquierda la bella Lisa en el umbral de la salchichería ocupaba todo el ancho de la puerta nunca sus ropas habían tenido tal blancura nunca su carne reposaba su cara rosada había estado encuadrada por crenchas mejor alisadas mostraba una gran calma a Ita una tranquilidad enorme no turbada por nada ni siquiera por una sonrisa era el sosiego absoluto una felicidad completa sin sacudida sin vida bañándose en el aire cálido su corpiño tenso estaba aún digiriendo la felicidad de la víspera sus manos rollizas perdidas en el delantal no se extendían siquiera para acoger la felicidad del día seguras de que iría a ellas y a su lado el escaparate tenía una felicidad similar estaba curado las lenguas rellenas se alargaban más rojas y más sanas los codillos recobraban sus ricas caras redondas las guirnaldas de salchichas ya no tenían el aire desesperado que consternaba a Ken una gran carcajada sonaba al fondo en la cocina acompañada por una regocijante batabola de tarteras la salchichería resumaba de nuevo salud una salud untuosa las tiras de tocino entrevistas las amistades de cerdo colgada contra los mármoles ponían allí redondeces de vientres todo un triunfo del vientre mientras lisa inmóvil con su digno porte daba al mercado los buenos días matinales con sus hojasos de gran comilona después las dos se inclinaron la bella señora Levigre y la bella señora Kenu intercambiaron un amistoso saludo y Claude que seguramente se había olvidado de cenar la víspera presa de cólera al verlas tan rozagantes tan honorable con sus gruesos pechos se apretó la faja gruñendo con voz enojada que esbribona las personas decentes todos los días han puesto mientras y la ríos la ríos des diez se bordo y la ríos que esbubre